¿Qué es la sesión de Aristóteles? En la primera sesión, acordaos de que era aporein, traducíamos como problematizar o como dificultar la comprensión o como iniciar el proceso de desaprendizaje en el que consiste la filosofía. El segundo, si os acordáis, era de Nietzsche y era deshistorizar. Y mencionábamos que efectivamente la tarea de la filosofía consistía en deshistorizar todo lo posible el trabajo que nosotros realizábamos, en situarnos al margen de la historia procurando una perspectiva de eternidad. Este era más o menos el tema, contrariando o violentando, si queréis, el pasaje de Nietzsche. El verbo de hoy, y naturalmente es el que... El verbo de hoy, tomado de un pasaje bellísimo de la ética nicómaco, del final de la ética nicómaco. De Aristóteles, lo tenéis en... Lo tenéis delante. Sería inmortalizarnos. Inmortalizar. Anastitzein, para los que puedan todavía leer un poquito de griego. ¿De acuerdo? Fijaos que, naturalmente, no por casualidad, los tres están formados con una negación de la raíz. Naturalmente, Poros indicaba un camino que no se sigue. Ese era el sentido de la aporía, el negar que hubiera un camino. En eso consiste el problema de la filosofía, en impedir una comprensión falsa de las cosas e iniciar por eso lo que luego Aristóteles llamaría un elenco, una reconstrucción. Deshistorizar suponía ir contra la raíz misma de la historia y aquí lo que estamos negando, naturalmente, es la muerte. La charla de hoy llevaba, o el enunciado de hoy, llevaba por título Si los filósofos son ateos. Y algo de lo que diremos hoy, terminaremos de decirlo cuando hablemos al final, en la última de las sesiones, de cómo muere un filósofo. La respuesta a si los filósofos son ateos sería que no son ateos o no lo son más que creyentes. En la medida en que la filosofía es una investigación, la investigación sobre Dios es, por tanto, una investigación más, tal vez la más importante, pero no por eso deja de ser una investigación sobre la que el filósofo no se pronuncia. La pregunta sería distinta si fuera, si los filósofos creen en los dioses de la ciudad. En este caso, la respuesta, naturalmente, sería que los filósofos no creen en los dioses de la ciudad, porque los dioses de la ciudad son falsos en sí mismos. En este sentido, una de las tareas previas de la filosofía es recordar que, precisamente, la investigación sobre el Dios excluye que la ciudad pueda tener unos dioses que no puedan encajar en esa investigación sobre el Dios. Todo esto está explicado de una manera formidable y es el verdadero nervio de la apología de Sócrates. La hemos mencionado ya en alguna de las sesiones anteriores. Todo el juego que se establece en la apología de Sócrates sobre por qué Sócrates está al servicio del Dios, una frase que repite en varias ocasiones, o está investigando al servicio del Dios, tiene que ver con el hecho de que ese Dios no es el Dios de la ciudad, aunque sea un Dios superior a la ciudad que los griegos pudieran reconocer. En cualquier caso, para un sistema politeísta como era el griego, la insistencia en el singular con el que Sócrates se expresa respecto al Dios era en sí misma ya una manera de recordarle a la ciudad que sus dioses no eran aquellos en los que el filósofo cree. En cualquier caso, el pasaje que hay aquí, insisto que es uno de los pasajes más hermosos de la filosofía, pero el final mismo de toda la ética anicómaco es uno de los textos a nuestra disposición más enérgicos. Y aprovecho ya la palabra de Aristóteles con los que podemos contar. Ahora, siempre que este sea un texto de Aristóteles, porque la ordenación de los textos de Aristóteles, como sabéis, forma parte de los grandes problemas de la filología. Sabemos que hay una serie de textos que, ordenados, forman lo que hemos acabado llamando la ética anicómaco. Que eso fuera un libro del propio Aristóteles es una cuestión sobre la que tenemos muy poca autoridad, muy poca documentación textual. Es probable que hubiera, efectivamente, una investigación formal de Aristóteles que recibiera el nombre de ética. Y seguramente, dentro de esas tres investigaciones que nos han llegado, la magna ética, la ética eudemia y la ética anicómaco, esta sea la más poderosa. En cualquier caso, el final de la ética anicómaco es maravilloso. He traído la traducción que hizo un discípulo de Ortega y Gasset, Julián Marías. Con María Araujo. Es una traducción que, en parte, tiene ecos mismos de la historia de la filosofía y de las enseñanzas que Marías había recibido de Ortega. Propongo una lectura rápida. Sé que Carlos lo había enviado antes, pero no podemos contar con que todos lo hayamos leído. Si alguien lo ha leído ya, lo volvamos a leer, no tiene verdaderamente ningún inconveniente. Encontramos problemas ya en la traducción porque traducir la bellísima expresión, la energía de la razón, como podríamos traducir perfectamente, tu, nu, energeiai, como actividad de la mente, actividad de la mente es muy neutral. Nus es un término que tiene su propia historia dentro de la historia de la filosofía. Ya había sido utilizado por Heráclito, lo utiliza Anaxágoras, lo discute el propio Sócrates o Platón en el Fedón, en el sentido de que era el término fuerte de lo que conocemos como la filosofía de Anaxágoras, y en Aristóteles cobra una dimensión verdaderamente guiante. Es uno de los términos con los que Aristóteles ordena su investigación continuamente. Muy bien, la actividad de la mente, que es contemplativa, parece superior en seriedad y no aspira a ningún fin distinto de sí misma, está definiendo la filosofía. Y tener su placer propio, esto entre paréntesis lo insistiría, es muy importante recordar que la filosofía es fundamentalmente un placer. Hay placeres del alma que no se pueden obviar en ninguna discusión sobre lo que es filosofía. Tiene su placer propio, que aumenta esa misma actividad, actividad siempre aquí es energía, es la palabra con la que nosotros hemos formado energía, y la autarquía, el ocio y la ausencia de fatiga, fijaos en esa enumeración formidable, son, por así decirlo, aspectos de la vida filosófica, la vida filosófica es autárquica, es ociosa, en el mejor sentido de la palabra, requiere la escolé, ese es el término que está detrás de ocio aquí, y la ausencia de fatiga, que pueden darse en el hombre y todas las demás cosas que se atribuyen al hombre dichoso, parecen ser evidentemente las de esa energía o actividad. La perfecta felicidad del hombre se ocupa el espacio entero de su vida, porque en la felicidad no hay nada incompleto. Perdón por la errata de hada, nada, no hay nada incompleto. Esa vida, sin embargo, sería demasiado excelente, no es arete aquí, Crayton tiene sentido de fuerte, sería demasiado fuerte, vehemente incluso, para el hombre. En cuanto hombre, en cuanto ser humano, hombre siempre es ánthropon, la categoría del linaje, del género. En cuanto hombre, en efecto, no vivirá de esa manera, sino en cuanto hay en él algo de divino. Y ya empezamos a responder a la pregunta de hoy, respecto a si los filósofos sonateos. Mi argumentación correrá al hilo de este texto de Aristóteles. Hay en los seres humanos algo de divino. Es una expresión con la que tenemos que contar, y vamos a tratar de desentrañarla esta tarde en la medida de nuestras posibilidades. Y en la medida en que ese algo es superior al compuesto humano, en esa medida lo es también su actividad a la de las otras virtudes. La ética onícoma ha sido un análisis sostenido y meticuloso de lo que son las distintas virtudes. Si, por tanto, nus, la mente, pero también puede ser la razón, la inteligencia, todo eso es nus, es divina respecto al hombre, también la vida, según ella, es divina respecto a la vida humana. Ahora viene el pasaje que yo considero que debemos leer bien. Este pasaje está en nuestra historia de la filosofía. Si quisiéramos responder a la pregunta de si los filósofos sonateos, tendríamos que ser capaces de salir al paso de lo que Aristóteles nos dice aquí. Eso quiere decir que si estuviéramos en condiciones de decir si los filósofos sonateos, tendríamos que ser capaces de discutir con Aristóteles esto y ser capaces de rebatirlo. Pero, bien, francamente, ser capaces de rebatir Aristóteles no es una tarea escasa, no es algo que requiera poca energía, actividad de nosotros. Pero no hemos de tener, como algunos nos aconsejan, este, algunos nos aconsejan, obviamente, son los supuestos de la discusión, pensamientos humanos, puesto que somos hombres, ni mortales, puesto que somos mortales. Si no, y esta frase de ahora es una frase aristotélica hasta la salvedad, pero es socrática, es la auténtica reserva con la que se argumenta en filosofía, en la medida de lo posible, hemos de inmortalizarnos, este es el verbo de esta tarde, y hacer todo lo que está a nuestro alcance por vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros. De nuevo, excelente, no alude a la arete, a la virtud, sino, Cratiston, a lo más vehemente, firme, fuerte, por así decirlo, a la verdadera fuerza que hay dentro de un ser humano. Este es el propósito de lo que Aristóteles nos dice. En efecto, aun cuando es pequeño en volumen, excede con mucho a todo lo demás en potencia y dignidad. Y ahora viene algo que es extraordinario, propio de esa mirada penetrante que tenía Aristóteles, formado durante muchos años con Platón, que a su vez se había formado durante mucho tiempo con Sócrates, y termina un linaje de la historia de la filosofía que ocupa aproximadamente un siglo de actividad filosófica en Atenas. Parecería también que cada uno es ese elemento suyo precisamente, si cada uno es lo principal y lo mejor que hay en él. En cualquier clase de filosofía que se precie, esta es la única argumentación seria que se puede hacer. La educación consiste en que uno descubra lo mejor que hay en él. Eso es lo que Aristóteles lleva enseñando desde hace 2.400 años. Por consiguiente, sería absurdo no elegir la vida de uno mismo. Fijaos en esta frase que luego podría formar parte de cualquier manual de filosofía americana. Fernando, tú que vas a explicar esto muy bien. No llevar la vida de uno mismo es el mensaje mersoniano, es el mensaje de Walden en Zorro. No llevar la vida de uno mismo, sino la de otro. Lo que es propio de cada uno por naturaleza es también lo más excelente y lo más agradable para cada uno. De nuevo, la idea de que eso entraña un placer, un agrado propio de que uno se encuentre con lo mejor que tiene. Solo cuando uno se encuentra con lo mejor que es, es cuando verdaderamente ocurre el placer propio de la tarea filosófica. Para el hombre lo será, para el ser humano siempre. Por tanto, la vida conforme a la mente. Y aquí Esmeralda, que es nuestra orteguiana que estaba por ahí, reconocerá en esa frase lo que hemos llegado a conocer como el raciovitalismo de Ortega y Gasset. Pero es como si tuviéramos que esperar que Ortega y Gasset o el siglo XX hubiera descubierto algo que está en Aristóteles a la letra. Ad literam. La vida conforme a la mente es literalmente catatum nus bios. La vida racional. El raciovitalismo que después se ha hecho más conocido. Ya que eso, la vida conforme a la razón o la juxtaposición de la vida bios, el hecho de la vida con el nus, con la razón, eso es primariamente el ser humano. El ser humano no es otra cosa que vivir de acuerdo con la razón. Todo lo que se separe de eso, lo que hace es depotenciar, disminuir, menoscabar lo que realmente es el ser humano. Pero la argumentación había empezado antes. Eso solo es posible si reconocemos que hay en el ser humano algo de divino. Y ahora trataremos de ahondar en esto, en parte recordando algo que hemos mencionado ya en estas sesiones. Si esta tarde, ahora acabamos de leerlo, pero si esta tarde estamos aquí, esto lo repetiremos muchas veces, o lo repetiremos cada vez que tengamos ocasión de decir por qué seguimos aquí haciendo filosofía. Si esta tarde estamos aquí, es porque en última instancia, esa actividad que llamamos filosofía, que empieza hace 2.400 años, no ha resultado incompatible en Occidente con ninguna otra actividad. Incompatible hasta el punto de que haya habido que eliminarla. Por decirlo de una manera más clara, la filosofía ha encontrado la manera de resistir la tensión que cualquier civilización ejerce contra la filosofía. O de otra manera, como hemos dicho en otras ocasiones, Occidente no ha podido librarse de la filosofía. Eso explica, no ha podido, lo ha intentado, lo ha intentado repetidamente, lo intentaron los griegos en primer lugar. Atenas intentó, por todos los medios, librarse de la filosofía. Ese es el sentido primordial de la muerte de Sócrates. Librarse de la filosofía. Lo intentaron después los romanos, expulsando repetidamente a los filósofos de Roma. Y en Filópolis hemos dedicado dos sesiones a ver cómo al final la filosofía se tuvo que disfrazar en Roma de historia o de oratoria o de cualquier otra actividad que los romanos pensaran que podían entender, pero que en el fondo permitía a autores como Cicerón o como Seneca seguir manteniendo eso que ellos sabían que se llamaba filosofía y que no era ninguna otra cosa. Naturalmente, toda la Edad Media es la historia de una tensión formidable de expulsar la filosofía para mantener otra actividad nacida del encuentro con el judaísmo. Por tanto, el cristianismo ha luchado permanentemente contra la filosofía, pero no ha podido librarse de ella. En la próxima sesión, cuando tratemos de responder a la pregunta de si el filósofo es un buen ciudadano, el verbo que voy a traer aquí es un verbo con el que Dante iba por las calles de Florencia. Politizzare. Y lo repetía porque se lo había encontrado en los textos de Aristóteles que le estaban llegando y que eran una auténtica novedad para un florentino culto de aquella época. ¿Qué significaba eso? Que Aristóteles, que hoy nosotros lo tenemos aquí y decimos Aristóteles y entendemos que Aristóteles forma parte del patrimonio de cualquier persona culta, para Dante no era un patrimonio, era una novedad radical con la que no contaba y con la que tuvo que contar la civilización europea porque Aristóteles se resistía a desaparecer de su encuentro con la civilización europea. En otras civilizaciones, ese encuentro ha llevado a la distorsión o a la eliminación de la filosofía. Esto ya lo hemos mencionado aquí. Pero por alguna razón, si Occidente es algo, si sigue siendo algo, si todavía sigue siendo algo, es el hecho de que la filosofía no haya podido ser eliminada. Occidente sigue siendo la civilización que no ha podido librarse de la filosofía. Yo no encuentro una definición más sencilla para entender que es Occidente. Las demás civilizaciones que conocemos en la historia, todas ellas han logrado en algún momento desembarazarse de la filosofía. Logró desembarazarse de la filosofía al Islam, logró desembarazarse de la filosofía al judaísmo. Pero Occidente no ha logrado desembarazarse de la filosofía. Y la persistencia de la filosofía la encontramos hasta nosotros mismos. Este es un libro de Wittgenstein que ha salido publicado esta mañana. Son los dictados a Slick. Para los amantes de la filosofía analítica es un verdadero regalo. En esos dictados a Slick, Wittgenstein dice, Metafísicas son todas las afirmaciones que no son verificables. La solución de las cuestiones metafísicas consiste en entrever su sinsentido. No queda pues ninguna pregunta, dice Wittgenstein. Y esa es la respuesta. Los grandes sistemas de la metafísica tienen probablemente un significado como expresión de una sensación vital, Lebensgefühl, pero nunca son un conocimiento. Este es uno de los reiterados intentos de Occidente por librarse de la filosofía y calificarla de una sensación vital, una especie de moda pasajera, sentimental, como si fuera una novela de Rousseau, pero que no aportan conocimiento. Bien, naturalmente Wittgenstein es otro de los que se equivoca. Bueno, tuvo tiempo después de escribir las investigaciones filosóficas para salir al paso de sí mismo. Pero en cualquier caso, ¿qué sigue siendo Occidente? El no poder librarnos de la filosofía. Y eso en última instancia significa no poder tener nada a lo que la filosofía no pueda aplicar una inmediata pregunta. Cuando Wittgenstein dice no quedan preguntas, se equivoca de plano a plano. Lo único que es Occidente es un montón de preguntas. Y lo único que no tiene Occidente es una respuesta. Esa es la vitalidad misma de Occidente. El texto de Aristóteles, y me había reservado la última frase a drede, dice esa vida será también por consiguiente la más feliz. El desafío que plantea Aristóteles es el siguiente. El único ser humano feliz es el filósofo. Ese es el secreto mejor guardado de la filosofía. Nadie más está en condiciones de ser feliz porque no ha hecho aquello que garantiza la felicidad, que es atreverse a mantener una serie de preguntas. sin duda sobre las cuestiones más importantes. ¿Es Dios la cuestión más importante? En muchos aspectos Dios es la cuestión más importante porque aunque solamente sea como idea es lo que garantiza el marco general de todos nuestros pensamientos. Si Dios existe, sí, Dios existe. No es más que una hipótesis, pero si Dios existe es esto, esto, esto y esto. Y naturalmente todos estos son trascendentales y universales. Ahora bien, en lugar de afirmarlos, el filósofo los pregunta una y otra vez. Eso lleva a que un contemporáneo de Dante, un tal Tomás de Aquino, en última instancia tenga que empezar su suma de teología diciendo todo está ante el tribunal de la filosofía y especialmente la teología. Todo está sometido a eso que llamamos filosofía. Y naturalmente Tomás de Aquino no puede decir vamos a eliminar la filosofía. Lo intenta un talibán como el obispo de París. No solamente hay talibanes en Afganistán, también lo sabía en París, naturalmente, y lo sigue habiendo. Pero no puede conseguirlo. Si en el siglo XIII, en 1277, Esteban Dampier, obispo de París, hubiera logrado lo que se propuso, la eliminación de la filosofía, esta tarde no estaríamos aquí. No habría habido filosofía que mantener contra cualquier otra cosmovisión muchísimo más potente, como habría sido seguramente la cosmovisión cristiana. De modo que, fijaos que en el fondo lo que propone nada más y nada menos que Aristóteles es que la vida más feliz es una vida en la que tenemos que inmortalizarnos. Somos hombres, pero no hemos de tener pensamientos humanos. Somos mortales, pero no hemos de tener pensamientos mortales. ¿Por qué? No tenemos toda la obra de Aristóteles y sobre todas las cosas no tenemos en Aristóteles una obra que nos explique todas sus obras. La obra de Aristóteles es muy dispersa, abarca muchísimas investigaciones, abarca muchas cosas que no sabemos en qué habrían consistido porque no nos han llegado los textos. Pero, en última instancia, todo parece indicar que Aristóteles en algunos aspectos fue capaz de llevar al extremo a pesar de su tradicional aire de ser muchísimo más prudente que Platón y que Sócrates, creo que Aristóteles adoptó una prudencia que le hizo ser el más osado de los tres en muchos aspectos. Y, con un lenguaje que ya empezaba a trascender la época que él mismo sabía que estaba acabando, una época que sabía que estaba acabando porque obviamente sabía que estaba ante la decadencia real del mundo griego, pero con un lenguaje que ya empieza a ser para nosotros mucho más moderno y esa es la razón de que Aristóteles esté siempre rehabilitándose en la historia de la filosofía, lo que más o menos sugiere Aristóteles es que eso que ha llamado con lo que hemos empezado en la primera línea, la actividad de la mente es infinitamente superior a cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Algo así como lo siguiente, la certidumbre de que el cerebro del ser humano, que él llama NUS, ¿de acuerdo? Eso que llama NUS, trasciende radicalmente todo lo que pueda contener un cuerpo humano. Hay neurobiólogos que en la actualidad dicen que es muy fácil entender la persistencia de la idea de inmortalidad porque nuestro cerebro no parece acomodarse realmente al cuerpo en el que está alojado. Esto no es el dualismo platónico ni cartesiano, es una idea ya propia de científicos que dicen el cuerpo humano parece estar por debajo de lo que el cerebro es. Esa actividad cerebral tremendamente misteriosa y sobre la que sabemos muy poco y sabemos muy poco porque es muy difícil investigar un cerebro especialmente un cerebro sano adelante por favor pero es muy fácil investigar un cerebro enfermo pero es triste saber que casi todo lo que sabemos del cerebro lo sabemos gracias a los estudios sobre el Alzheimer o sobre el Parkinson pero lo que parece ahí sigue es aquí adelante Dimitri lo que parece sugerir Aristóteles es que eso es precisamente lo que le permite decir que hay algo de divino en el ser humano en el sentido de una trascendencia para cualquier planteamiento que el ser humano se pueda fijar si lo examinamos bien el pensamiento de Dios tiene una virtualidad magnífica la tiene desde cualquier punto de vista político posiblemente uno de los de los errores graves que se comete al sancionar el ateísmo es no caer en la cuenta de que con eso por decirlo con Nietzsche quien ocupará el lugar que ese Dios deja vacío será el Estado esto no es moderno esto no han tenido que venir los nazis a descubrirlo un Estado totalitario solo es posible allí donde Dios ha desaparecido porque el Estado ocupará esa categoría divina la historia de Europa conoce perfectamente esa situación en la medida en que como hemos visto en otras clases y en Filópolis allí donde la instancia política el emperador quiere también ocupar el lugar del Dios el Estado es omnímodo esa es la razón por la cual ni los judíos ni los cristianos han estado nunca en condiciones de tolerar que el Estado sea la última realidad y esto lejos de ser una profesión yo diría irracional es justo lo contrario una defensa de una racionalidad máxima cuando cuando no entendemos que recordar lo que todavía ahora ya no pero hasta hace muy poco que recordar que lo que los europeos acabaron llamando en el siglo XIX la cuestión judía significaba que ningún Estado podía estar seguro de sí mismo mientras hubiera un judío vivo es algo que también podemos pensar en la medida en que Occidente lo ha tenido que hacer tolerando la existencia en la política de una institución que se llama Iglesia la desaparición de la Iglesia favorece el totalitarismo esto es algo que sabemos al menos desde San Agustín de Hipona no tener en cuenta eso nos hace corresponsables de todas las veleidades de totalitarismo que puedan darse que en última instancia serán siempre variaciones de una misma entidad allí donde una instancia desaparece otra instancia lo ocupa son mecanismos de institución Hans Blumenberg ha escrito sobre esto páginas maravillosas bien esto que significa que Occidente cuenta efectivamente con el legado judío y cristiano pero no es por así decirlo el legado más poderoso que tiene Occidente para oponerse mucho antes de que judíos y cristianos entrasen en la historia intelectual de Europa la filosofía ya había establecido que precisamente la única manera de impedir que el poder político literalmente esta es una frase platónica en el libro Quinto de la República que el poder político fuera omnímodo era la actividad misma de la filosofía y la razón de que Occidente no haya podido librarse de la filosofía es que la filosofía se convierte en una salvaguarda de la libertad del ser humano de una libertad que es simple y llanamente lo que Aristóteles establece aquí una actividad mental una actividad de la mente del nus una energía mental que en sí misma no tiene límites eso es lo que lleva a Aristóteles a decir que necesariamente tiene que ser divina no puede ser humana ¿qué quiere decir divina? ¿es simplemente una metáfora? Aristóteles es el hombre más alérgico a las metáforas que existe en la historia de la filosofía su escritora trata de alejarse en la medida de lo posible utilizando su frase de toda metáfora es el hombre menos literario que conocemos en la historia de la filosofía al menos en la obra que se nos ha conservado no sabemos hasta qué punto sus diálogos eran tan literarios como los de su maestro pero en cualquier caso no parece que cuando está hablando de lo divino quiera ser metafórico quiere ser preciso y lo que está queriendo decir aquí es que es preciso que en el ser humano haya algo de divino para que el ser humano no se mate a sí mismo esto naturalmente roza lo misterioso roza lo místico categorías que no habían todavía empezado a desarrollar con fuerza en la historia de la filosofía una de las cosas que Fernando Vidalgañ va a tener que resolver antes o después en su vida es que fue el neoplatonismo pero Aristóteles no es un neoplatónico que Aristóteles es un pensador posterior a Platón sí ahora cuando alguien y tendríamos que dedicarle toda una tarde a estudiar qué es el neoplatonismo cuando alguien explique que fue aquel fenómeno que llevó a muchos filósofos seguramente al encontrarse con judíos y cristianos empezando a predominar en el ámbito clásico cuando alguien explique cómo los filósofos formados en la escuela clásica desarrollaron categorías que llevaron a Plotino llevaron a Proclo a todos estos pensadores que ocupan muchísimos años centenares de años en realidad de la historia de la filosofía a desarrollar categorías como la de mística o misterio bien nos habrá hecho un favor extraordinario es muy difícil estudiar esa época porque los textos son muy complicados es muy difícil leer a Plotino es muy difícil leer a Proclo es un lenguaje verdaderamente complicado pero Aristóteles no está en esa historia y está diciendo cosas que hoy podrían parecernos místicas qué dice y en qué medida nosotros podemos creerlo cuando asegura que hay algo de divino en el ser humano o cuando dice que no hemos de pensar como algunos nos dicen este algunos es una polémica oculta quiénes son esos algunos bueno podemos saber perfectamente quiénes son esos algunos obviamente tiene un nombre claro para todos ellos son los sofistas los sofistas son los primeros interesados en que la política sea el único ámbito de discusión del ser humano en que la discusión sea fundamentalmente política frente a los sofistas de toda laia de toda clase unos y otros frente a esos que naturalmente están ahí tanto Sócrates como Platón o Aristóteles han tratado permanentemente de romper los límites de la ciudad y romper los límites de la ciudad es romper los límites de ahora sí que voy a aprovechar una metáfora de lo que un poeta alemán a Luis Valerón le gusta mucho y recordará esta metáfora porque está en el inicio de la primera de las elegías de Duino lo que Rilke llamó el mundo interpretado el mundo interpretado es un mundo en el que las cosas tienden a ir cerrándose conforme el ser humano no encuentra la manera de salir de las propias interpretaciones que él da de esto si nos acordamos de las elegías del Duino de Rilke dirá si yo gritase me oiría desde los órdenes angélicos a quien podemos recurrir no podemos recurrir a los ángeles no podemos recurrir porque nuestros pasos en el mundo interpretado son inseguros la filosofía ha consistido siempre en abrir espacios de trascendencia hacia lugares que no sean políticos esto es que no tengan que ver con los seres humanos con la vieja intuición una intuición socrática formidable es la intuición que guía creo yo realmente la vida socrática de que allí donde al hombre se le deje a solas con el hombre se producirá un fenómeno de totalidad que acabará con el hombre mismo no hace falta esperar insisto al nazismo o al estalinismo para comprobar el fenómeno totalitario la polis griega era totalitaria aspiraba a no dejar un solo aspecto de la existencia humana sin ocupar la sociedad romana era totalitaria no había un solo aspecto que no tuviera perfectamente legislado ¿cuáles son entonces en esas sociedades que son sociedades ejemplares? esto lo hemos discutido muchas veces Roma es la sociedad por definición ¿cuál es la única actividad? insisto judíos y cristianos tienen muchísimo que decir respecto a que jamás le entregarán al Estado todas las decisiones eso genera una tensión que a mí me parece sana me parece formidable Jefferson lo tenía muy claro cuando hablen los Estados Unidos y hablaremos de la Constitución Americana en enero cuando decía cuantas más iglesias mejor porque cuantas más iglesias el Estado será menos poderoso ya no es solamente que el Estado haya de tener frenos y checks and balance como dicen en la tradición inglesa es que al margen del Estado la propia sociedad debe tener instancias de salida y eso lo proporcionan las iglesias Jefferson no estaba en condiciones de permitir la entrada todavía de demasiados judíos en los Estados Unidos había muy pocos entonces pero a mi modo de ver mucho más libre que la actividad judía y que la actividad cristiana mucho más libre en la medida en que no dependen de una revelación y por tanto del sometimiento más o menos hermenéutico pero sometimiento a un libro sagrado que consta antes de que empiece la comprensión es la actividad filosófica una actividad que no es una actividad necesariamente ligada a un texto los filósofos no tienen por qué estar ligados a un texto nosotros tenemos que leer porque 2400 años después hay algunas cosas muy importantes que nos han llegado por escrito pero la tarea filosófica no es una tarea ligada a la comprensión de textos un filósofo no es un humanista no es un gramático no es un filólogo un filósofo es aquel que está permanentemente dedicado a abrir horizontes de trascendencia en cualquier sociedad en que se encuentre a eso solamente lo podemos llamar divino en la medida en que lo divino es aquello que se escapa al mundo interpretado que los seres humanos pueden hacer cuanto más interpretan los seres humanos mejor las leyes son un mundo interpretado la música es un mundo interpretado son diversos mundos interpretados ahora bien la sociedad tratará de que esos mundos interpretados tengan un límite muy preciso tratarán de cerrarse pondré un ejemplo que ha salido varias veces ya en algunas de las charlas de aquí uno de los últimos grandes pensadores que esto lo ha visto con muchísima claridad sobre todo al final de su vida y rozando la tragedia fue Henri Bergson en Francia precisamente en aquel libro maravilloso que dedica a las dos fuentes de la moral y de la religión un libro extraordinario escrito ya hacia el final de su carrera donde reconoce fundamentalmente esto que las sociedades son siempre sociedades cerradas esto no lo inventa Popper esto lo inventa Bergson sociedades abiertas y cerradas es un término bersoniano las sociedades son cerradas ahora no las abre el liberalismo no las abre la actividad económica la actividad económica antes o después se cierra el capitalismo también es un mundo cerrado porque no puede ser más que humano porque a pesar de que efectivamente aspira a una globalización completa a una mercantilización de todos los bienes de la tierra en última instancia no puede más que ser una actividad humana regida por normas humanas que tiene que ver con seres humanos la instancia que verdaderamente abre la ciudad y por tanto abre la libertad del ser humano es la filosofía y eso es lo que Aristóteles defiende como algo divino en el ser humano esto no significa que el filósofo sea un creyente en Dios significa que el ser humano no está dispuesto a concederle al ser humano la totalidad de las interpretaciones posibles esto es esto es importante es importante por una razón muy sencilla desde un punto de vista judío y cristiano y lo ve de una manera formidable por ejemplo en la edad media de San Francisco es reconocer en el ser humano una impotencia radical desde el punto de vista judío y cristiano eso necesita la gracia desde el punto de vista filosófico la gracia es simplemente la actividad filosófica una actividad que no termina nunca que permite que el ser humano esté en condiciones de estar preguntándose una y otra vez por todas las cosas por tanto allí donde hay una actividad filosófica el Estado no puede cerrarse la sociedad no puede cerrarse las respuestas no pueden cerrarse eso es sin duda la única manera que tenemos con claridad de decir que somos voy a decirlo con la frase extraordinaria de Emerson que somos por naturaleza creyentes we are bold believers ¿por qué? porque no podemos dar por cerrada ni una sola de las posibilidades de la actividad de la mente esta es la razón por la que esta tarde quería traer este texto de Aristóteles porque creo que responde muy bien a esa pregunta que habíamos hecho son ateos los filósofos no lo son más que creyentes pero ser creyente en este caso es una actividad muchísimo más cercana a lo que aquí llamamos la actividad mental en la medida en que no cancelamos en que no ofrecemos una respuesta obviamente un filósofo no es creyente en el sentido de participar de un dogma y de decir amén esta no es la actividad filosófica pero el filósofo estaría mucho más cerca de querer que haya gente que diga amén a querer que haya gente que diga Dios no existe porque en el que dice amén no hay alguien que está diciendo amén al Estado incluso el que dice amén incluso en el que dice amén con fe de carbonero hay alguien que siempre tendrá en última instancia que elegir entre la iglesia y el Estado y esto es de máxima importancia puede que en toda su vida no se le plantee ese dilema pero si hay alguien que está en condiciones todavía de decir amén no le dirá sí por completo al Estado quiero decir si en Alemania en 1933 hubiera habido mucha gente dispuesta a decir amén habría habido menos gente dispuesta a decir Heil Hitler este es el punto Heil Hitler pudo extenderse en la medida en que la gente ya no decía amén porque no decía amén al Estado decía amén a una institución que no era el Estado y que convivía con el Estado y que naturalmente estaba en tensión con el Estado si esa instancia desaparece el Estado ocupa inmediatamente todo aquello que ha quedado vacío y lo ocupará con leyes naturalmente pero lo ocupará también con la fuerza de la ley y eso quiere decir con el imperio de la ley y con el requisito de obediencia a esas leyes alguien que dice amén es potencialmente un desobediente el filósofo no dice amén pero prefiere que haya alguien que diga amén a que haya alguien que diga Heil Hitler esto es obvio para todos nosotros la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros somos ateos obviamente cuál es la instancia que nos queda para decirle que no al Estado o dicho de otra manera ¿cómo reconocemos nosotros la justicia superior a cualquier código legislativo? esto ya lo hemos hablado aquí y el juez Clement planteó los derechos humanos pero el problema de los derechos humanos es que es un mundo interpretado de Rilke tenía razón en decir nuestros pasos también estarán inseguros y vacilantes en una legislación que es finalmente humana porque no hay más que una autosanción posible nosotros decimos que tenemos derechos en cambio el que está dispuesto a investigar hasta el final no puede ni siquiera darse esa respuesta y eso abre un horizonte de trascendencia lo mejor que se puede decir de los derechos humanos es que no pueden cancelar nada al contrario si algo debemos agradecer a los derechos humanos al menos desde la declaración de 1948 es que todos los estados que han escrito o redactado o promulgado su constitución con posterioridad a 1948 se han visto en la obligación de anteponer la declaración de derechos humanos al propio código legislativo con lo cual todos los códigos legislativos necesariamente han tenido que abrirse ninguno ha podido cerrarse en el sentido de decir nosotros no reconocemos los derechos humanos aunque reconozcamos los derechos de los españoles ya ninguna nación está en condiciones de decir que eso es así eso entre otras cosas significa que si uno verdaderamente toma en cuenta la declaración de los derechos humanos la idea misma de soberanía ha desaparecido esto es esto es obvio el que alguien todavía insista en la idea de soberanía significa que ese alguien está por lo menos en su intención está siendo totalitaria la idea de soberanía es totalitaria porque cierra naturalmente el Estado este es el sentido con el que le da naturalmente Bodino cuando acuña la palabra soberanía en el siglo XVI ahora bien los derechos humanos están en condiciones de ser realmente fuertes para mantener esa apertura que se abre en el Estado cuando obliga que una constitución tenga un proemio donde se dice hay derechos humanos por encima de la legislación es suficientemente fuerte mi respuesta es que no lo es en comparación con la creencia religiosa no lo es por así decirlo no suscita en el corazón humano la adhesión que suscita una fe pero estos para los que tienen fe quiero decir allí donde hay verdaderamente un creyente siempre será alguien más cercano a la justicia que alguien que crea formalmente en las declaraciones de derechos humanos porque materialmente los derechos humanos no le van a prestar esa fe pero naturalmente no es esa la posición que yo defiendo creo que con muchísima más fuerza porque es una energía mental y no del corazón y porque en última instancia garantiza como ninguna otra cosa la felicidad del ser humano es la filosofía la que está en condiciones de mantener esa apertura en la legislación esto es lo que Aristóteles defiende como su visión de lo divino fijaos que en última instancia lo que está haciendo es ese es el sentido de inmortalizarnos ¿por qué? porque el estado finalmente que se cierra es la muerte del individuo el estado que se cierra no vive para el individuo vive para la sociedad vive para el conjunto pero aquí Aristóteles ya está empleando categorías que para nosotros son decisivas está hablando del género humano está hablando del individuo que encuentra gracias a esa actividad una felicidad como no se corresponde con ninguna otra y no la está llevando a otra vida fijaos en el texto y merece la pena que lo hubiéramos leído en griego de hecho los filólogos de la sala verán que Aristóteles emplea los dos términos para vivir que hay en griego tsen y dios los dos la insistencia en vida es fundamental no está hablando de otra vida lo que está diciendo es que hemos de inmortalizarnos en esta vida es vivir esta vida como si no fuéramos a estar muertos nunca el texto rompe todas las costuras donde se introduzca quiero decir dejar caer la ética nicómaco en cualquier sitio supone que no haya capacidad alguna para cerrar un estado esto sí que suscita verdaderamente una fuerza tremenda pero es como ha empezado el texto suscita una energía como seguramente no hay dos ¿por qué? sabemos que no hay dos porque precisamente judíos y cristianos tuvieron que verse las contextos como estos para seguir manteniendo realmente su fuerza si el cristianismo no se hubiera encontrado en el siglo XII con Aristóteles el cristianismo estaría tan muerto como el islam en la actualidad el islam es una cosa muerta tiene la fuerza de las cosas muertas nada más y el inmenso peso de un muerto el cristianismo está vivo y estará siempre vivo porque fue extraordinariamente receptivo a Aristóteles y eso quiere decir el cristianismo en última instancia quiso acabar con la filosofía y lo que se encontró fue en una lucha cuerpo a cuerpo con la filosofía de la que ya no ha podido librarse el cristianismo está lleno de categorías filosóficas y eso lo revitaliza lo revitaliza de un modo extraordinario cuando uno coge a santo Tomás de Aquino descubre todavía una filosofía extraordinariamente viva por eso el tomismo todavía es una opción filosófica porque por debajo hay una energía aristotélica que lo recorre lo recorre como un espasmo permanentemente en última instancia la auténtica categoría occidental es la filosofía todo lo demás es reconocible y repetitivo la filosofía en cambio es una fuerza permanente que Aristóteles tuvo que acabar por reconocer como algo de divino que había en el ser humano por tanto no estoy en condiciones de decir que el filósofo sea ateo decir que el filósofo es ateo sería como decir que el filósofo no es ni siquiera un ser humano el filósofo tiene algo de divino algo que en última instancia se refleja en esa actividad sin límites que es la propia filosofía que es la actividad mental y que le garantizará no solamente un placer sino una felicidad si contáis en este pasaje y en el que hay antes y hay después la cantidad de reiteraciones aristotélicas en vida en el término vida bien ni los vitalistas del siglo XIX han repetido tantas veces el fenómeno de lo que significa vida Aristóteles está atento a eso que llama vida y naturalmente responde con una formidable un formidable alineamiento que le viene de Sócrates y que le viene de Platón y que se refleja en un texto como este que esto o que a esto además hayamos acabado llamándolo ética es un accidente de la gramática ahora utilizamos ética como si fuera una palabra que supiéramos utilizar ética es un ariete en la historia de la filosofía si verdaderamente pensáramos lo que significa ética veríamos que es una fuerza extraordinaria no no es no es del todo descabellado pensar que un libro haya acabado llamándose ética una palabra que ni siquiera sabemos si realmente era el título pensado por Aristóteles para este libro pero está bien es realmente una fuerza motriz la que hay aquí que no tiene no tiene comparación en comparación con esto que estamos planteando aquí con esto que Aristóteles pone en la ética a Nicómaco y que fuera o no objeto de sus lecciones en el liceo que fuera o no objeto de una discusión con las escuelas posteriores el caso es que este texto ha acabado llegando hasta nosotros y se puede leer al revés esto es podemos leer hacia atrás la historia de la filosofía y ver hasta qué punto todo este lenguaje lo que ha hecho es electrizar cualquier otra posibilidad de mantener viva esta energía ni se crea ni se destruye es la energía misma de la filosofía bien pues hasta aquí y ahora empieza la discusión yo me voy a decir porque tengo el que me sale y además tengo a ver estando muy de acuerdo con tus posibilidades en tu inicio llamando inicio esta hoja tengo una seria objeción a la ingresión que ha tenido la discusión entre ellas yo nunca he equiparado la palabra Dios a la palabra de Dios o mejor dicho desde la primera vez que pensé que esa ecuación no se sostiene plantea muchos problemas y tiene muchas discusiones sobre la frase yo creo que no es igual ni siquiera Ricto Ricto habla de Dios constantemente pero no habla de un Dios del Dios de la religión tienes que utilizar el micro no es para que se grave si el pensamiento es llamar la atención es porque se acoplan es porque hay que apagar el otro quiero decir la equivalencia entre Dios y religiones yo creo que no no se sostiene porque la religión y las personas religiosas con frecuencia incluso las personas religiosas les gusta muy poco hablar de Dios les gusta hablar de los dogmas de los mandamientos quiero decir Dios no tiene el Dios en el que piensan es un Dios asociado a la vida en el más allá es un Dios asociado a tener una vida cuando me muera es el Dios asociado a una normativa pero la idea de Dios que subyace en Aristóteles o sea la idea de Dios como algo creativo como algo creador como algo que que tiene una dimensión de lo desconocido está para mi las religiones no piensan demasiado en eso puede que haya algún teólogo que lo piense pero no no es equivalente o sea a mi equiparar creer en Dios o no creer en Dios con ser religioso y creyente no me parece que se sostenga no me explico no me quiero extender porque creo que la idea no merece extenderse no es que no pudiera extender pero tampoco quiero pero quizá no me explico que es bastante obvia no estoy de acuerdo un planteamiento como el tuyo solo es posible ¿funciona? sí solo es posible porque porque se nos ha olvidado ya realmente lo que pasó porque porque no estudiamos la edad media ni siquiera es la palabra religión la religión es una palabra que que significa escrúpulo en latín una persona religiosa es una persona que tiene escrúpulos escrúpulos significa que hay cosas que no debe hacer esto es todo lo que significa no no hay que tener miedo pero ya voy a interrumpirte por una sola vez siempre que sale el problema de la etimología me quedo con ganas de decirte es maravilloso y enriquecedor las personas tú en este caso pero otras en muchos casos o yo mismo en otros casos recordar los orígenes etimológicos pero las palabras están cargadas y en el momento en que las usamos que es este tienen el sentido que tienen porque si no es como un árbol y cuando me hablas de un árbol te refieres a la semilla del árbol bueno la semilla del árbol estuvo en un momento no pero es un árbol con ramas con peso con toneladas que hay que podar de vez en cuando para que el árbol no se rompa ya ya pero no me digas que significa escrupuloso porque religión hoy significa lo que significa con los hechos asociados a la religión las iglesias no 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 pero es que vas muy deprisa yo no sé lo que significa religión porque lo que yo hago es encontrarme palabras y cuando me encuentro con las palabras lo que hago es decir que significan ayer en la discusión sobre la filosofía de la empresa recordamos una cosa muy obvia la filosofía es simplemente definir los términos de la conversación y para definir los términos de la conversación hemos de saber de que estamos hablando si hoy las personas utilizan la palabra religión como tú dices pues habrá que decirles mire no tienes este inconveniente en que yo les recuerde como hay que hablar recuerde que la palabra religión solo significa escrupulo ahora bien voy a ir más te voy a molestar un poco más lo que quiero decirte es que lo que pasó entre el siglo I y el siglo XIII en Occidente es fascinante es tan fascinante que si nadie defendiera la iglesia católica yo que no soy católico la defendería hasta el final porque garantiza esta conversación de esta tarde es decir lo que pasa en Occidente es algo que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo porque no es una amalgama que hay quienes quieren amalgamarlo todo sí pero Occidente ha consistido en que en que la tensión ha sido máxima y entonces lo que se ha producido es un equilibrio de fuerzas que están tratando de destruirse unas a otras y no lo consiguen y eso quiere decir que ya no solamente la religión sino dos cuestiones fundamentales tres en la medida en que el Islam tuvo algo que ver pero los comentarios rabínicos la teología de los primeros siglos cristiana y el kalam de los musulmanes son esfuerzos racionales de primer orden de primer orden de los que tendríamos que aprender muchísimo porque porque es verdaderamente un ejercicio racional en modo alguno dogmático en modo alguno irracional sino en el sentido que Platón acuña la palabra estudiar la teología de los 15 primeros siglos de la era cristiana en el judaísmo el cristianismo y el islam es un ejercicio de racionalidad bueno tan extraordinario Luis perdona ¿qué significa? eso no quita eso desvía la respuesta no, no, no no quita nada significa es que vivimos de eso si ese esfuerzo no se hubiera producido Occidente no habría persistido se habría desinflado la vitalidad que tiene Occidente que yo no creo en absoluto en su decadencia y nada por el estilo es que esa tensión es extraordinaria pero es una tensión a la que la filosofía obligó a todo el mundo entonces los cristianos tuvieron que aprender a hacer etimologías porque en todas las cosas tuvieron que aprender a hablar cuando Juan utiliza el verbo Logos en el Evangelio está haciendo etimología porque quiere decir algo quiere decir algo nuevo y se encuentra con que la palabra Logos ya tiene un significado del que no se pueda desprender y tiene que luchar contra Logos y como eso todo San Pablo es un forjador de vocabulario extraordinario pero se bate se bate a cuerpo a cuerpo con la filosofía griega en los hechos de los apóstoles capítulo 17 San Pablo habla desde el mismo lugar desde el que habló Sócrates no es una casualidad de la historia pero Antonio tú pero las palabras son una copa que tú la vas llevando y podrás depurarla podrás recurrir a sus inicios pero lo que no podrás es crear empobrecerla reduciéndola a sus inicios porque sería una barbaridad es al contrario porque precisamente si planteas en el primer minuto de hoy que el filósofo se hace preguntas quiere decir que esas preguntas sucesivas irán acumulando respuestas o semirespuestas que se corregirán lo que queramos pero precisamente necesariamente tendrán que ir no digo modificando pero diré enriqueciendo cuando no lo enriquezcan podremos hacer el ejercicio de volver atrás y decir oye vamos a recordar los escrupulos eso es lo que en parte estamos haciendo aquí bueno pero lo que yo estoy diciendo es por eso te digo no estoy estoy de acuerdo con tus conclusiones pero en la manera en que has ido estableciendo algunas pero exactamente ¿cuál es tu objeción? mi objeción es que el concepto de Dios tiene la vitalidad suficiente como para desligarlo con toda la riqueza que haya tenido las reflexiones religiosas occidentales tiene una entidad propia de hecho hay conceptos de Dios fuera de Occidente tan potentes como el de Occidente y lo fundamental del concepto de Dios de Occidente contra el que por ejemplo el concepto de la ciencia de hoy no tiene nada contra Dios contra las religiones tiene todo porque es un concepto de Dios que me obliga a aceptar que Dios por ejemplo ha diseñado el sentido de la vida no hay nada en el concepto de Dios que me obliga a aceptar un Dios que me designa como es mi vida una pregunta que me hacía una día Carlos era ¿qué sentido tiene la vida? uno puede contestar el que tú le das y eso no se contradice con un concepto de Dios sin embargo los dioses de las tres religiones monoteístas occidentales presupone que yo al aceptar la idea de Dios acepto un Dios que me impone una orientación de mi vida una orientación del mundo un mundo bueno si yo no estoy de acuerdo con Dios pero no tengo por qué creer en una religión tendré que volverte a decir algo el cristianismo no es monoteísta a ver si esto alguna vez nos lo metemos en la cabeza y comprendemos que la trinidad es un gigantesco esfuerzo racional pero tú te vas por la tangente mi cuestión es muy sencillo y creo que está clara pero no es misteriosa es racional la cuestión es que Dios tiene una riqueza que no es equivalente a lo que las religiones dicen las occidentales no no Luis eso es lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es justo lo contrario es que es una riqueza claro vamos a ver mira menos mal que se está grabando yo creo que no es lo contrario es que dices vamos a discutir otros días luego no discutimos ¿cómo que es lo contrario? no has dado un argumento diciendo que es contrario tu argumento es presuponer que la gente que es atea es atea porque no cree en la religión cosa que muchos ateos a mi juicio es un error que cometen que cuando les preguntan eres creyente recuerda que nuestro segundo verbo es deshistorizar lo que te estoy diciendo es lo siguiente pero estás historizando toda la tarde de hoy claro hoy te has pasado la tarde historizando no, no, no ¿cómo que no? estoy contando la historia para poder permitir que en esa historia haya algo que ha estado permanentemente deshistorizándolo todo pero contando con una historia que está ahí lo que te quiero decir es no es verdad que haya en ninguna otra parte del planeta unas condiciones para nuestra discusión de esta tarde semejantes a las que ha propiciado el hecho de que solo en Occidente la filosofía ha logrado por así decirlo racionalizarlo todo y eso eso al final tiene que ver con el hecho de que hay tres religiones históricas que han tenido que verse desde el principio con una actividad deshistorizante aporética e inmortalizadora que era la filosofía eso no está en ninguna otra parte si me dices que si no hay trece siglos de religión no estaríamos donde estamos a eso cualquier hijo de vecino le llama historizar claro pero espera pero no es historizar es decir hay tres religiones históricas pero que sin esos trece siglos no estaríamos aquí pues entonces estás historizando además de una manera brutal claro para decirte pero esa historia esas tres religiones históricas y son históricas porque se basan en acontecimientos si claro esas religiones como es posible que en ninguna otra parte hayan dado la inmensa vitalidad y libertad que tiene Occidente en ninguna otra parte ¿por qué? porque en todas partes el fenómeno es el mismo allí donde hay una sociedad tiende a cerrarse si se cierra si se cierra es el fin para que esa sociedad pueda ser abierta como versón razona tiene que haber una instancia que sea de apertura esas instancias de apertura esas instancias de apertura para nosotros para nosotros se resumen históricamente en tres grandes acontecimientos el judaísmo el cristianismo y el islam ¿bien? de acuerdo pero estas tres cosas que son históricas han tenido que enfrentarse desde el principio a una instancia que jamás fue histórica y con la que han tenido que medirse lo que quiero decirte es esas tres instancias han tratado por todos los medios de ser históricas de cerrarse de cerrarse ellas mismas esto es de suplantar incluso la sociedad si he dicho hace un momento que el Estado suplanta a las religiones las religiones también trataron de suplantar al Estado el hecho mismo es que la sociedad ha ido abriéndose gracias a que la filosofía ha impedido que el Estado se cierre y que las religiones se cierren pero no me convenza soy de la bondad de la filosofía porque la pregunta hoy era si el filósofo no lo es y yo lo que digo es hay una sofisma en las preguntas cuando se equipara Dios a religión porque no son equivalentes este es mi único planteamiento de hoy no son equivalentes Antonio en el momento en que mencionas tres distintas estás diciendo que efectivamente el Dios no es equivalente a ninguna religión pero tienes que contar con esas tres en el caso de Occidente es equivalente para ellas tres en el aspecto divino del Dios que definen porque lo definen lo inventan y lo definen de una manera que por cierto cuando Aristóteles habla aún no estaba ese invento de Dios estaba leyendo esto y es un libro de Rachel Vespalov que es una mujer que hace reflexiones sobre la Elíada y la comparación con la Biblia y hace reflexiones sobre cómo es Dios en los griegos y cómo es Dios el Dios de la Biblia obviamente no son dioses equivalentes no digo por el politeísmo sino porque no son dioses que castigan y premian como el otro que nos organizan la vida pero no es el Dios de la Elíada ni el Dios de la Biblia es que recuerda que Aristóteles ya cuenta con un concepto formidable con el que tendrá que medirse todo el cristianismo de arriba abajo es el concepto de teología es que al ceos Platón le puso un logos al lado que lo dinamiza no es una casualidad que cuando Europa empieza a revivir por muchas razones de repente el motor vuelve a ser la palabra teología Anselmo de Canterbury no recupera esa palabra porque sí no hay dos Anselmos en el mundo esto es lo que te estoy diciendo esto es Anselmo se encuentra con que efectivamente tiene que medirse con eso que Platón mil años antes que él ha llamado teología y tiene que medirse y hacer teología y después de él Alberto y después de él Tomás si fuéramos cristianos diríamos San 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 pero no nos hace falta el proyecto teológico de Anselmo es un esfuerzo racional formidable porque no se cierre nada es un filósofo es un teólogo es un creyente es un hombre de iglesia es un santo yo te diría es lo que es gracias a que ese intento suyo que tenía él sabía donde estaba el estado el imperio sabía donde estaba la iglesia lo sabía pero se encuentra con una instancia que le obliga a estar en una tensión formidable esto es lo que te estoy diciendo ahora bien es fantástico que solo solo una instancia como la occidental haya garantizado una lucha de una tensión tan formidable como la tensión entre el estado y la iglesia esto no se ha producido en otro sitio y esto es lo que garantiza pero quien está por así decirlo quien es el que ha propiciado esa lucha entre ambas son los conceptos filosóficos con los que han tenido que medirse los dos pero lo decisivo de la filosofía esto empezó diciendo que estoy de acuerdo con las conclusiones y con el inicio pero es que hay que meterse en medio no me contestes más porque vas a dar otra vez la conferencia para deshistorizar hay que hacer muy buena historia pero quiero pedirte que al menos por mi parte no hace falta que insistas en lo que estoy convencido y en lo que nos has contado muy bien todos los días porque yo pongo nuevo en la mesa lo eludes no yo no lo eludo te estoy diciendo que es el problema de Dios y la religión con todo lo que haya que quieras de semántica por ejemplo la ciencia actual cuando digo que no tiene nada pero voy a contestar otra manera no tiene en contra nada del problema de Dios que tiene el ser común de los ciudadanos que es el problema de la creación del mundo del por qué estamos aquí etcétera pero cuando llegas al punto de si el mundo es auto evoluciona es evolutivo que es lo que la ciencia la parte del BIOS pone sobre la mesa que no contradice para nada la existencia de Dios pero contradice enormemente las ideas de las religiones a cosas de este tipo y de otras me refiero no te voy a contestar de otra manera para la pregunta de hoy insisto estamos muchísimo más en deuda con Tomás de Aquino que con Sigel de Brabante estamos muchísimo más en deuda con quienes no han reoído el debate cuerpo a cuerpo que con quienes atribuyéndose el título de librepensadores han creído que Castilla era ancha ¿de acuerdo? cuando Dante en la comedia pone a Sigel y a Tomás al lado está siendo muy generoso está siendo muy generoso pero con quien estamos en deuda es con Tomás ¿por qué? porque no ha reoído el debate el otro sí y el libertino el librepensador que tiene muy buena prensa en el fondo no nos han dado nada que no supiéramos desde el principio ¿a quién debemos nuestra vitalidad? al que ha participado en la batalla y ese ese es Agustín en su momento que se mide hoy tendemos a pensar en Agustín como el autor de la ciudad de Dios pero cuando uno lee la ciudad de Dios si es que alguien ha leído alguna vez la ciudad de Dios porque es un libro formidable la ciudad de Dios es un cuerpo a cuerpo con la filosofía clásica muy difícil de llevar a cabo ya no digo el libro contra académicos ya no digo el libro contra los pelagianos contra esto no, no la ciudad de Dios hay que haber pensado la filosofía hasta sus últimas consecuencias para poder llevar a cabo ese proyecto adelante está Agustín está Tomás está Anselmo esta gente esta gente forma parte de la iglesia Luis por eso digo que no estoy dispuesto a decirte que abandono el concepto de religión o de institución que es la iglesia no, no es que sin eso no estaríamos aquí esta tarde es más cuando eso se ha debilitado en la edad media no se debilita quiero decir la edad media es una batalla campal entre el imperio y la iglesia y curiosamente ambos azuzados por el mismo genio filosófico con la intención de que no gane ninguna pero de que batallen hasta el final al mismo tiempo es decir las lleva a la batalla y las mantiene vivas es una historia casi mágica el filósofo los azuz a la batalla y cuando están heridos los cura para que vuelvan a la batalla pero para que no gane ninguna de las dos instancias cuando esas dos instancias se debilitan occidente corre peligro cuando el estado se debilita y la iglesia se fortalece occidente corre peligro cuando la iglesia se debilita y el estado se fortalece occidente corre peligro porque corre peligro porque cuando una de las dos cosas se fortalece en detrimento de la otra es que la filosofía está ella misma desapareciendo no está haciendo bien su papel este es el punto en el que yo siempre lo dejo sobre la mesa pero es que son la palabra de Dios es probablemente el concepto más complicado que tiene el ser humano para afrontarse a él claro porque de hecho a mí me encantan las religiones que han llamado el innombrable al principio porque de hecho deberías decir que no sé nada lo más que podrías decir es puesto que estamos aquí alguna vez ha surgido porque hay una definición previa es decir porque lo primero que tendrías que estar de acuerdo es aquella más Dios al creador del mundo ningún problema entonces porque el que dice que es ateo sería tonto porque no podría decir acepto que el mundo exista y no acepto que haya sido creado alguna vez por algo por algo por alguien porque claro cuando dices alguien ya parece que es un ser cuando predeterminas en el concepto la respuesta ya no está siendo muy filósofo mientras que en todo lo demás que planteas en el otro término de la balanza por el contrario podemos decir mil cosas pero todas muy humanas y todas muy racionales cosas tocables todo lo que has tocado tú hoy el estado la historia la no historia los griegos son físicas sabemos de ellas pero contraponer eso con la pregunta de Dios por eso yo creo que hay un cierto sofisma porque es que están mezclando dos cosas muy poco mezcladas no creo que haya sofisma pero estaba primero Vicente y Luis y Julio perdón sí y luego Carlos ¿había alguien más que había levantado la mano? perdón no por supuesto quería hacer una reflexión sobre lo que comenta Luis y que yo en gran parte me imagino lo que creo acercarle por favor el micrófono sí por favor la palabra Dios está muy gastada aparte hay una cosa que es más simple no se puede confundir la religión con su concreción en las organizaciones sociales eso por por una parte pero a un nivel a un nivel más alto realmente la palabra Dios es una palabra muy gastada posiblemente se podría decir que si realmente la palabra Dios nos sirve para reflejar lo que algunos pueden pensar que es Dios la palabra se ha ido gastando yo capto que algo así es lo que tú lo que tú quieres decir por otra parte Dios la religión yo diría Dios y la religiosidad la auténtica religiosidad no es la aceptación de un mandato los teólogos cristianos ya decían que la fe es obsequium racionale algo algo que va dirigido dirigido a la razón humana y que el hombre puede aceptar desde su libertad pero en la medida en que es una imposición ya no es religión yo suelo decir que religiosidad y poder son conceptos antitéticos en la medida que hay poder no hay religiosidad yo no sé si algo puede aclarar si yo soy de los que pienso de alguna manera si que podemos formarnos una idea de Dios porque tú estás insinuando lo que se ha dicho la teología negativa de Dios sabemos lo que no es pero no lo que positivamente es yo pienso que de alguna manera muy pobre muy pobre pero a través de Aristóteles sobre todo a través aún de Tomás de Aquino nos podemos elevar elevar a un cierto conocimiento a un cierto conocimiento sin pretensiones sin pretensiones pero quedando muy claro el mensaje cristiano el mensaje lo que es la religión es obsequio racional por lo que ha dicho Antonio hay una cosa que yo disiento totalmente eso de que Europa hay un fondo de verdad pero Antonio tú es que me da la impresión y excusame cada vez te aprecio más excusame pero a veces eres me da la impresión excesivamente radical Europa ha pretendido expulsar a la religión pero si precisamente perdón a la filosofía si precisamente oye tú repasa la historia y además la primera patrística tú sabes que la primera patrística fue un intento de asimilar de absorber al máximo la filosofía perdona que te interrumpa recuerda lo que dice Tertuliano Tertuliano uno Esteban Dampier claro que hay un montón de momentos en la historia de Europa como los hay en cualquier civilización de intentar librarse de la filosofía a toda costa a toda costa pero la polémica es contra Tertuliano y contra Tertuliano el inteligeno credas et crede ut inteligen al final es la comprensión porque todo todo se tiene aristotélicamente porque al final que es lo que en el planteamiento pero recuerdas que Tomás de Aquino no llega a ver eso Vicente me desvío un poquito porque si no me haré excesivamente largo lo que pienso yo que hay una cierta insuficiencia y se tiene que complementar no es cuestión de decir que gracias a la iglesia nos liberamos del totalitarismo yo desde luego estoy de acuerdo desde el momento que aparece la conciencia cristiana ya se produce una ruptura muy bien como tú señalas contra el totalitarismo estatal pero pienso que esto no es del todo suficiente para que los pongamos aquí y en decir de alguna manera sacar de ahí la conclusión que no debemos ser ateos porque nuestro agarradero perdón 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 porque tampoco te lo interpreto del todo así porque nuestro agarradero es salvar la conciencia individual la persona frente al totalitarismo estatal estoy de acuerdo pero es insuficiente al final Aristóteles que pasa Aristóteles es que Dios es no es no es no es no quedamos siempre en una eterna aporia yo hice la tesis doctoral la hice sobre tiempo instante en Aristóteles entonces la pirama primera palabrita que me encontré fue esa aporesei antis alguien se quedaría perplejo al final Aristóteles siempre él pretende superar lo que comentábamos antes superarla superarla y pensar que la filosofía es la final que nos quedamos continuamente en aporías no el filósofo de alguna manera querrá trascender lo empírico precisamente para superar para superar aporías entonces ahí lo que hay en Aristóteles es porque hay algo de divino hay algo de divino porque la vida de Dios la vida de Dios es el puro conocimiento lo más perfecto que hay en Dios es el conocimiento el hombre de acuerdo con la estructura del ser humano de acuerdo con la estructura del ser humano la acción la energía la energía el paso de la potencia al acto entonces le lleva a realizar la plenitud de aquellas facultades de aquellas facultades que posee el hombre de ellas la más suprema la superior es la inteligencia y por eso o sea que no es solamente hay que buscarle una fundamentación teórica y en ese sentido porque sí que de verdad será la vida del hombre de alguna manera divina porque la vida la vida del hombre es el saber perdón la vida de Dios es el saber la inteligencia por lo tanto lo más divino que hay en el hombre y produce máxima felicidad es la vida teorética la contemplación de acuerdo totalmente pero eso además eso además ¿por qué? porque el nus el nus el nus en Aristóteles y claro ahí venda la discusión de Aupa el nus poéticos al final es indestructible y ahí venda la discusión que dice Aristóteles y todo el problema de las interpretaciones averroístas y tal si no posiblemente si no defendíamos de alguna manera ya soy de los que interpreto Aristóteles materia forma y además nus pero en un sentido no averroista entonces de esa única manera si no puede quedar al final en una meta metáfora yo en fin he querido decir estas cosas porque durante la esa intervención que me ha parecido tan brillante tan buena pues se me disparaba a la mente y he querido aportar lo que me venía me venía a la mente ahora en muchísimas en muchísimas cosas una una cosa más breve el Islam el problema ¿cuál es? que el Estado tiene que acordarse construirse de acuerdo con el Corán eso no existe en el cristianismo eso no existe en el cristianismo en los judíos ya no lo tengo tan claro porque tú sabes que el Estado el Estado judío sobre todo en el Antiguo Testamento fue un Estado totalmente de arriba abajo precisamente hay tres religiones fundamentalmente Luis insiste en que son monoteístas no es así las dos monoteístas son las que fracasan en su lucha contra el Estado por eso hay teología política en el Islam y hay teología política en el judaísmo pero no la puede haber jamás en el cristianismo ¿por qué? porque no es monoteísta porque no puede ser monoteísta porque Agustín de Hipona levantó la cruz en medio del imperio y dijo se acabó el monoteísmo no puede haberlo esto es muy importante es que si no la filosofía la filosofía que puede ser hasta una actividad egoísta en el fondo ¿qué es lo que quiere el filósofo? ayer lo dije con la bellísima frase de Santayana lo que de verdad me gusta estoy hablando del filósofo es contemplar estrellas que se desplazan lentamente pero claro para que yo tenga el ocio la escolé para contemplar estrellas que se desplazan lentamente tengo que conseguir que ninguna instancia me devore ni la iglesia ni el Estado por tanto ¿cuál es mi trabajo? ¿cómo consigo moderar la ambición de totalidad de esas instancias que tratan de ser monoteístas que entre ellas haya tal tensión que precisamente por eso generan para mí espacios de máxima libertad si no las tuviera en tensión entonces mi vida individual estaría completamente amenazada tienes que cerrarlo eso es lo que he querido decir pero Luis insisto es que en el fondo en el fondo eso solo ha sido posible en la única religión que de verdad se ha liberado cuerpo a cuerpo con la filosofía y eso eso todavía es la vitalidad de la iglesia católica esto no lo podemos olvidar en la capacidad teológica de la iglesia católica hay muchísima más potencia de la que hay en el islam y de la que hay en el judaísmo ¿por qué? precisamente porque la iglesia católica ha sabido ha sabido entrar en ese cuerpo a cuerpo con la filosofía eso es extraordinario el islam no lo ha hecho nunca y creo que el islam está está condenado a las a las máximas aberraciones precisamente por esto pero el judaísmo tuvo un problema y es que perdió el momento escolástico y cuando el judaísmo recupera la filosofía lo recupera ya en la ilustración y por tanto se ha perdido 700 años de debate filosófico que no ha logrado incorporar a su propia tradición entre Maimónides y Mendelssohn entre los dos Moisés del judaísmo hay 700 años de filosofía cristiana con los que el judaísmo no cuenta porque durante esos 700 años Luis el judaísmo clausura la filosofía no, no es otra conferencia es la conferencia porque nos pone a nosotros nos pone a nosotros en nuestra situación histórica concreta en estos momentos nosotros no estamos al margen ni del Estado ni de la Iglesia ni de nuestra actividad filosófica ¿cuál es la por qué la filosofía modera las cosas? las modera paradójicamente porque las eleva a la máxima tensión por eso es muy importante que allí donde el Estado cuando vemos todo el debate inmenso sobre el laicismo por ejemplo que es una poca cosa en comparación con otros grandes debates de la historia europea ¿qué es lo decisivo? que si lo que se pretende con eso Luis es descristianizar Europa la tarea del filósofo ¿cuál es? contribuir a los que quieren cristianizar Europa si en cambio los que quieren cristianizar Europa lo quieren hacer esperen quieren hacer no la tarea del filósofo la tarea del filósofo consiste en moderar todo lo posible lo que ocurre en la historia para contemplar estrellas que se desplazan lentamente no esto es Santa Llana no es mío ojalá fuera mío ya me gustaría que la frase fuera mía si en cambio si en cambio la iglesia amenazara con destruir el Estado el filósofo ¿cómo intervendría en el debate histórico? moderando todo lo posible la influencia de la iglesia poniéndose de parte del Estado ¿cuál es la instancia cuál es la institución Luis que esto lo hizo a la perfección cuando todavía era algo? la universidad medieval comprendió muy rápidamente pero esto lo comprenden lo comprenden los franciscanos cuando entran en la universidad si el Estado se quiere quedar con la universidad la universidad reclamará el patrocinio de la iglesia si la iglesia se quiere quedar con la universidad la universidad reclamará el patrocinio del Estado solo así la universidad es libre solo así la universidad desarrolla actividad en el fondo esa es la razón por la cual Alberto Magno puede iniciar la revolución científica en Europa ¿por qué? porque consigue que los otros dos estén tan enfrentados entre sí y eso significa que en la máxima tensión está la máxima moderación y por tanto el espacio de libertad mayor para nosotros ahí es donde el filósofo consigue su espacio de eternidad pero esa tarea esa tarea no ha sido posible en el islam ni en el judaísmo eso es lo que hay que decir eso sí que es un factor histórico pero el filósofo trabaja para una vez elevada la tensión máxima del momento histórico lograr el ámbito de libertad mayor en el fondo el cristianismo ha tenido que introducir la idea máxima de libertad ¿por qué? porque no ha podido eludir la fortísima lucha de la filosofía contra eso eso es lo que trataba de decir aquí por eso un filósofo puede decir que es ateo si un filósofo favoreciera el ateísmo estaría haciendo un flaco servicio a su propia filosofía porque estaría anulando una de las posibilidades de tensión de la historia y favorecería el crecimiento del estado porque y esto es por poner el ejemplo de Sartre pero cualquiera lo ve antes de Sartre un filósofo de infinitamente mayor capacidad como es Koyev lo sabe si somos ateos lo único que nos queda es construir el estado Koyev es mucho más sensato que Sartre y se dedica a construir la Unión Europea y es el arquitecto de la Unión Europea pero Sartre que en muchos aspectos era un volteriano solamente le queda subirse a un barril y favorecer el maoísmo ¿por qué? porque ya solamente le queda favorecer el estado eso es lo que Sartre no ha comprendido con su ateísmo y no lo comprendió nunca si le hubiéramos ido a explicar el horror del maoísmo Sartre no lo habría entendido eso es lo que ha llevado a toda la filosofía de la izquierda europea a estar permanentemente coqueteando con el totalitarismo pero permanentemente porque porque no ha sabido no ha sabido decir nosotros no podemos ser ateos no más que creyentes que es lo que he tratado de defender esta tarde no más que creyentes aunque sospecho que estar más cerca de la creencia favorece infinitamente más la libertad que el ateísmo Sartre no es un aliado de la libertad pero sí que pudo serlo por ejemplo Raimon Aron esta es la diferencia había una palabra de Julio y aquí otra y yo y Carlos perdón yo voy a ser muy rápido me gustaría porque venimos aquí la charla es muy interesante y toda la gente quiere participar rogaría que fuéramos breves en las preguntas o las observaciones y tú también fueras breve en la respuesta porque se va a ir no es que se va a ir muchas personas que no van a poder intervenir yo voy a hacer dos preguntas complejas evidentemente primera si resulta que no 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 porque te voy a dar solo el fundamento vamos a ver si no ha habido creación que el universo ha existido siempre Einstein y si ha habido Big Bang y luego hay Big Crunch y vuelve a haber Big Bang y vuelve a haber Big Crunch que faena tiene y que postura tiene Dios en un universo o múltiples universos que no tienen principio ni final y segunda como relacionas el Dios que hemos estado hablando que habéis estado hablando o hemos estado compartiendo toda la tarde con el Dios de Einstein el Dios evidentemente que no es el que se refleja aquí que es el de la ciencia el Dios energía y tal que no juega a los dados luego si ha existido siempre Dios no tiene ninguna faena creando y si hay Big Bang tampoco porque hay Big Bang Big Crash Big Bang y Big Crunch o sea ¿cuál es la faena de Dios? sé breve y cómo relacionas al Dios de Einstein con el Dios que estamos hablando porque el de Einstein es una forma de energía que no juega a los dados voy a ser muy breve te cuento una anécdota nada más y es una anécdota bonita que no responde a nada de lo que has preguntado pero que no lo responde ahora pero que puede ayudarnos cuando nos marchemos de aquí a recordarlo en una discusión de ámbito científico participó una vez Germán Cohen Germán Cohen es un grandísimo filósofo pero poco conocido excepto para los que estudian filosofía es el padre del neocantismo y bueno un hombre extraordinario pero en esa discusión científica donde alguien más o menos utilizó los mismos argumentos que tú porque era el momento de la ciencia casi de Einstein hubo un momento en que en que Germán Cohen ya mayor ya anciano se puso a llorar y se volvió a todos los que estaban allí sus jóvenes discípulos todos ellos pugnaces todos científicos neocantianos casiderianos toda esta junta y e hizo una pregunta en hebreo pero pero no la voy a repetir en hebreo y dijo y que pasa con el creador del mundo con el creador del mundo debo reconocer que esto en hebreo suena mejor pero hizo hizo esta pregunta es el sabal sea es una expresión bonita me refiero a que la hizo en hebreo ante un público que no sabía hebreo y les dijo que pasa con el creador del mundo un hombre que había alcanzado no como judío sino como filósofo la máxima situación en la filosofía alemana en la universidad si alguien pensaba en un filósofo en ese momento era Germán Cohen pero en ese momento de discusión científica con argumentos como los que Luis o tú o cualquier persona que efectivamente no fuera un oscurantista habría dicho y que él no negaba porque no era un oscurantista de hecho su último libro se llama La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo fue durante toda su vida un racionalista extremo pero se volvió y dijo ¿y qué pasa con el creador del mundo? Las lágrimas de Cohen no son lágrimas que podamos despreciar yo no estoy en condiciones no estoy en condiciones de decir que no haya un creador del mundo francamente forma parte de mi investigación sobre lo que pueda ser incluso la idea de un creador del mundo y si y si la idea y si negar al creador del mundo favoreciera los estalines de este mundo yo favorecería la idea del creador del mundo lo introduciría única te lo voy a decir a la manera de Lessing introduciría esa hipótesis únicamente para que el otro tuviera que rebatirla y de esa manera su energía no se fuera en campos de concentración le haría la vida imposible disfrazándome de teólogo medieval aunque solamente fuera para impedirle su máximo desarrollo estatal ¿entiendes? por eso respeto las lágrimas de Cohen porque en última instancia no serán nunca las lágrimas de un nazi entre las lágrimas de Cohen y la ausencia de lágrimas de un nazi yo si tengo que elegir yo prefiero llorar como Cohen porque entiendo que ahí hay humanidad hay todavía una reserva de humanidad que se ha secado en el otro por tanto si te respondo bien y si no pues a llorar como Cohen ¿entiendes? Carlos y Luis después perdón en realidad Einstein acepta la idea de un Dios lo que no acepta la idea de un Dios personal ahora pero no lo objetivo que está ahí hay un libro sobre el pensamiento de Einstein acepta el planteamiento de un Dios creador ahora no acepta que sea un Dios personal ahora claro entonces ¿qué pasa? que gente como yo se puede decir a mí un Dios que no sea personal o al menos que no sea un Dios me importa un fin claro muy bien Vicente ¿y por qué? porque si es creador pero carece de Nus a mí me importa nada 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 porque si es un Dios tiene que ser Nus y si es Nus yo tengo Nus y por tanto le puedo pedir explicaciones como él me las puede pedir a mí esto es ¿me puedo sentir interpelado? esto es no porque no ¿qué le habrían dicho los filósofos medievales? que el Nus no es ni tuyo ni mío el entendimiento es agente universal si el Nus quieres que sea mi Nus sea el tuyo entonces te convierta el Nus todo lo contrario ¿pero por qué? yo no veo eso de donde sale Luis pero ¿quién ha pedido una animidad? ¿quién ha pedido homonoya? hemos pedido Nus no homonoya te quedará a ti no le queda a los demás ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué atribuís a alguien que cuando piensa un Dios de ese tipo elimina el Nus personal? ¿por qué sacáis de la madre? no elimina el Nus no el Nus personal es que eliminar el Nus es eliminar el personal creo que me toca el turno a mí ahora me toca el turno a mí y yo dejo de lado la religión y me voy al sustituto de los que creen que no existe no hay religión y fomentan los derechos humanos como hablábamos el otro día como fundamento antítesis o oposición frente a los totalitarismos espera no me digas que bien entonces tú el otro día me decías me decías los derechos humanos es una religión o una una creencia que fue construida con criterios judeocristianos me parece que me dijiste el otro día pero yo creo que no es así es decir los derechos humanos es una realidad que ha ido surgiendo a lo largo de la historia cuando como modo de superar la violencia la agresividad de las personas y se codifica mediante unos derechos suplimos perdón suplimos la suplimos la violencia suplimos la agresividad mediante los derechos los derechos humanos y eso es un constructo que te permite sustituir la religión por los derechos humanos y hacerla expansiva hacerlo extensivo a toda la humanidad no veo por el otro día porque me decías que no cuando es realmente el sustituto actual de la religión la religión hoy en día que la tenga el que quiera desde un punto de vista individual pero los derechos humanos como fundamento y esencia de las sociedades occidentales creo que es la construcción más importante porque además es extensiva a cualquier rincón del globo terráqueo no sé si estarás de acuerdo o no vamos a ver ¿cómo voy a estar en contra de los derechos humanos? ¿no? pero ¿tú crees que los derechos humanos pueden tener esa fuerza que le estás dando? y eso es lo que te digo no los derechos humanos son una obviedad espera un momento son una obviedad para quien se dé cuenta de que esas declaraciones de derechos habrían sido impensables sin la tensión que te estoy diciendo no nacen vamos a ver vamos a ver si lo entendemos no nacen por sí solos se desprenden del hecho de que la filosofía ha estado moderando continuamente las ambiciones de totalidad de todas las instancias posibles vale los derechos humanos no van a no van a generar nunca una adhesión de los seres humanos no van a generar nunca las fuerzas de una religión es más no 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 es una predicción es una constatación ¿por qué es una constatación? porque no no han aparecido en el 48 no han aparecido esta mañana los derechos humanos llevan ya muchos años tratando de ser el sustituto de la religión pero en última instancia no son en lo peor que tienen no son más que la máscara del Estado sí 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 ¿por qué? es muy sencillo por esto porque porque para que los derechos humanos tuvieran eficacia perdón sí ¿cómo se me dice que es la máscara del Estado? ¿de qué Estado? ¿el totalitario? ¿el demócrata? del Estado en la medida en que el Estado cada vez va siendo una sociedad más grande fíjate en última instancia por ponerte un ejemplo muy sencillo muy sencillo ¿qué explica? que ante una instancia como la Unión Europea máxima garante de los derechos humanos ¿qué explica? que ante eso haya quien todavía pueda replicar con un Brexit o pueda replicar con categorías como nación o soberanía ¿qué es lo que eso nos está indicando? nos está indicando fíjate que no voy a defender estatal el nacionalismo pero ¿qué indica el nacionalismo? indica una especie de temor de que esa ideología de los derechos humanos no sea lo suficientemente radical en el sentido noble de la palabra no va a la raíz de los seres humanos se convierte en algo que despersonaliza tanto a un ser humano que un ser humano ya no se reconoce en eso que la Unión Europea le garantiza no se ve ahí ¿qué entiende mucho mejor un nacionalista? entiende sus derechos como catalán o como inglés eso eso sí que mueve su alma ahí empiezan demonios terribles pero lo que te quiero decir es ¿qué reconoce en el fondo qué explica el éxito de Trump? que el Estado máximamente liberal se convierte en una amenaza para muchas personas la Unión Europea se convierte en un monstruo para muchas personas ¿por qué? porque se hace demasiado impersonal no tiene una fuerza ética no, no estoy de acuerdo bueno yo creo que los derechos humanos en tanto que constituyen una teoría admitida por la conciencia universal colectiva prasmada en la ONU o prasmada en los organismos internacionales establecen un sistema racional para precisamente combatir las estructuras del Estado totalitarias bueno genera estructuras de Estado que en última instancia ellas mismas vamos a ver explícame y tú eres un jurista extraordinario explícame cómo el Estado se va a autolimitar a sí mismo el Estado se está constantemente autolimitando ¿cómo se está autolimitando el Estado? hombre pues se está constantemente autolimitando ¿cómo se autolimitando? contrapoderes contrapesos ¿esos contrapesos dónde están? en el propio Estado eso es una poría en la sociedad un momento y la sociedad esto ya es otra cosa eso ya no es el Estado que se autolimita eso es el Estado que tiene en frente otra categoría la sociedad civil vale en esto eres muy hegeliano pero esa sociedad civil ¿de qué se nutre? eso es ¿cuáles son las fuerzas de la sociedad civil que efectivamente pueden contraponerse al Estado? el Estado no se autolimita el Estado si puede se potencia no se autolimita ¿por qué no por qué no puede ir a más? porque efectivamente tiene delante otras instancias por ejemplo tiene delante gente con creencias distintas a las creencias del Estado voy a poner un ejemplo muy sencillo una cosa es el derecho humano a la vida fundamentalmente es el principal los seres humanos tienen derecho a la vida ¿sí? bien ¿tú conoces a alguien cuya fuerza de vinculación a ese derecho sea mayor que la que tiene un católico a su concepto de la vida que le lleva a luchar contra el aborto? no estoy en estos momentos siendo partidario del católico lo que te estoy diciendo es ese católico sabe que no está luchando únicamente por una convicción contra el aborto sabe que está luchando por una instancia como el Estado que en última instancia le llevará a no poder defender su derecho a la vida ante una instancia como un tribunal ¿entiendes? muchas veces utilizas categorías perfectas el cristiano perfecto y otras luego no acabo de entenderte Luis utilizas las categorías del Estado perfecto el cristiano perfecto el católico ¿yo he mencionado el cristiano perfecto? ¿qué te diría? te podía haber contestado antes la sociedad en una sociedad democrática formal o sea no exactamente lateral pero suficiente como para que no te lleven a la cárcel o decir oye aquí lo menos de la gana lo que rige a tu pregunta lo que contesta son los intereses de grupos a Trump le votan gente que le interesa lo que Trump dice que va a hacer moralmente o inmoralmente porque aquí un pozo petrolicio son 200 millones de votos que tienes que contar algo más que los intereses de grupos tienes que contar pero son 200 millones de votos que no responden solamente a intereses también también a convicciones 60 millones de votos de 324 millones de americanos 66 millones de Hillary Clinton que no serán muy distintas no pero son 66 millones en contra no sé cuántos millones que no votan y otros que no pueden votar pues no tienen no simplifica esto como que son intereses de grupos han votado las personas mayores de edad que añoran el estado que añoran que estado el voto en Londres ha sido considerable el Brexit absolutamente el voto de los estratos jóvenes el estrato de los 30 años o los 40 o los 50 absolutamente contrario al Brexit han votado las personas de nuestra cabra de los de muchos de aquí probablemente y que vivían en el campo está muy claro y además eran minoritarios pero el voto parlamentario era superior igual que los catalanes que leen 2 millones de votos respecto a 7 millones y medio de catalanes pero en Barcelona el 30 y tantos por ciento es antindependentista pero en Gerona y en Lérida son el 50 y tantos y como tienen más voto parlamentario van a hombre si hablamos de las cosas en serio hablamos en serio claro que hablamos en serio pero que invalida eso lo que estoy diciendo que tiene que ver eso con lo que estoy diciendo respecto a la convicción de los derechos humanos el totalismo al carismo de los estados porque toda la civilización lleva con estados totalitarios si no me ciño a la definición de estado de Hegel porque el mundo antiguo en general ha sido totalitario claro pero los incas las civilizaciones que no son como la nuestra todos las asinas las asiáticas efectivamente y los sigues ahora somos totalitarios pero es la época del mundo donde somos menos totalitarios ¿por qué? ¿pero por qué? no, no, perdona yo creo que la época del mundo que ha sido menos totalitaria es la historia de Europa no ahora esto es si algo ha sido antitotalitario es Europa pero no por la adhesión a los derechos humanos claro pero donde es que no acabo de entender tu objeción Luis tú habías acabado pero Dios que veo la conexión entre filosofía y derechos humanos no no yo le tocaba a él le tocaba a él vale vale pero acércate el micrófono un poco espera o acércate a aquel 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 o acércate aquí espera pasate al micrófono por favor bueno primer lugar yo me llamo José Castelló muy bien entiendo por Castelló porque José entonces yo no vengo del campo de las humanidades siempre ha habido una lucha y una pelea entre los de ciencias y los de letras y eso seguirá por in sécula seculorum entonces desde el campo digamos de las ciencias que es el que yo domino puedo poner un planteamiento digamos uno de ellos es que es un sistema complejo no lo podemos definir con palabras sencillas ese sistema no funciona el segundo es que las sandías y los melones como la mente si no se abren no valen para nada y la tercera pregunta que es la que nos ocupa es que Dios es Dios partiendo de la base de que yo creo en Dios pero no puedo creer mejor en la religión pero en un ser supremo sí pero que es etéreo no tiene forma color ni sabor como el agua ahora la pregunta es un poco esto que Dios es Dios yo he estado en Egipto y allí te hablan de que el cristianismo deriva de la religión que había en Egipcio y los tres representaciones de padre hijo y espíritu también lo tenían los egipcios y fueron los judíos cuando se fueron a la tierra prometida los que se llevaron ese símil de religión y sobre ahí montaron el judaísmo también tenemos que partir una base de que una persona siempre llega a conclusiones a través del aislamiento el otro día venía una entrevista al CEO de Inditex que le decían oiga y usted cuando tiene un problema difícil ¿qué es lo que hace? contestación me voy a pasear o sea se va solo en una empresa tiene que existir digamos esa bipolaridad esto puede ser el consejo de una empresa yo puedo tomar consejo de todos pero después la decisión tiene que ser mía o sea generalmente no puede haber un consejo o sea una decisión de muchos posiblemente no solucionen ningún problema entonces mi pregunta ya que estamos un poco entre el ateísmo no ateísmo ¿qué Dios es Dios? es que si esa es la pregunta eso es lo que introdujo la filosofía en el debate de la historia occidental cuando introdujo la palabra teología la posibilidad de hacernos la pregunta de qué es Dios a eso se le llama teología desde el libro segundo de la república de Platón pero no estaba antes hacer la pregunta ¿qué es Dios? ya supone que no tenemos una respuesta sí pero ¿qué Dios es Dios? exige que la pregunta esa es una pregunta sobre la que se puede preguntar esa pregunta se desmonta se descompone y la pregunta radical es ¿qué es Dios? y eso eso es teología cuando se hace la pregunta cuando se dice ¿cuál es el logos del ceos? ¿cuál es la razón del Dios? ya no se está diciendo que haya un Dios que sea este o el otro ya estás obligando a la actividad racional y eso significa que entonces no se pueden cerrar ahora bien lo que la filosofía no hace lo que me parece que no he explicado bien es que obviamente tenemos que trazar muy bien la historia para poder deshistorizarnos nosotros la historia nos dice que efectivamente puede haber egipcios judíos cristianos ahora bien cuando todo eso entra en la constelación histórica ¿qué hace la filosofía? mi idea es que la filosofía consiste en insisto paradójicamente moderarlo todo a fuerza de tensionarlo todo y el gran instrumento de tensión de la filosofía es la pregunta teología es eso y y y y y lamento que se ha ido Luis y lamento insistir pero bueno voy a ser volteriano me repetiré hasta que me escuchen la idea es que solo entre nosotros este nosotros es occidente no los derechos humanos los derechos humanos es casi una una especie de con una imagen bíblica son las migajas que caen del festín de la mesa solo donde verdaderamente la teología ha sido esa tensión que modera por su extremada violencia la vitalidad se ha producido es decir no estamos en condiciones de decir que preferiríamos un modo de vida chino indio o azteca no hay nadie en esta sala que dijera esto ¿por qué? porque nuestro modo de vida occidental no es ningún modo de vida es el resultado de una tensión tan grande que ha dejado espacios de libertad occidente es la indefinición permanente pero esa indefinición nos da una libertad extraordinaria y eso es lo que en el fondo quiere el filósofo encontrar su momento de ocio donde efectivamente poder irse a pasear o poder haber mandado a todos a paseo es una alternativa que es la alternativa real del filósofo el poder oye ¿qué tal si me dejáis todos en paz? pero no me vais a dejar en paz si no os enredo voy a manteneros en una tensión tan formidable que necesariamente os olvidéis de que yo existo en esto soy lo más lesinguiano posible hay un gran héroe de la historia de la filosofía que es Lessing conseguir que todos estén discutiendo de una manera máximamente racional para que yo tenga mi trozo de esjole y eso ¿dónde se ha producido? solamente se ha producido en Occidente Occidente es esa depuración ese precipitado de libertad de espacio vacío donde la filosofía puede seguir haciendo su trabajo por eso cuando tú me preguntas ¿qué dioses es? yo te diré el hecho fundamental es que alguien pudiera introducir la teología en el debate lo hizo Platón en el momento en que la teología era homérica en que los dioses eran los dioses de Homero Zeus y todo el Olimpo pero es que yo no estoy de acuerdo digamos en que la filosofía es un estado digamos de felicidad digamos para mí la filosofía es un estado de infelicidad de insatisfacción de buscar respuestas a muchas preguntas no pero fíjate por eso he traído perdona Castelló por eso he traído el texto de Aristóteles porque eso a lo mejor es un secreto o ese secreto mejor guardado del filósofo esa actividad de la mente da un placer orgásmico Castelló cuando llega respuesta con mi no 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 necesita la respuesta no necesita la respuesta lo que te quiero decir es que el secreto mejor guardado del filósofo es que es el hombre más feliz del mundo eso es algo que no puede destruir Atenas vive en su mundo no vive en el mundo son los demás los que viven en su mundo pero para vivir en el mundo en aquella época digamos en cualquier época no fue ni Sócrates ni Platón fueron de los 300 se libraron de la mili no perdona perdona aquí sí que tengo que decirte Sócrates fue uno de los mejores soldados de Atena y en la apología de Sócrates menciona con mucho orgullo tres batallas una de las cuales sólo conocemos porque la menciona Sócrates de paso quiero decir que no, no Sócrates no rehúye nada ahora lo que pasa es que no, no, perdona lo que pasa es que es la anécdota es preciosa porque después de la batalla en un campo de batalla helado mientras todos los soldados se refugian porque está cayendo una nieve de tres al cuarto allí Sócrates se queda en medio del campo de batalla y se queda a pensar y todos los demás dicen pero está loco ¿qué hace? y Sócrates le dice no yo ya he cumplido con la ciudad ¿verdad? ha acabado la batalla ya hemos peleado ahora me dejáis pensar un rato y dicen bueno pero está nevando ¿y qué pasa? ¿a mí qué más me da? esto estamos completamente de acuerdo de hecho de hecho es lo que estamos haciendo la mayoría de nosotros aquí después de nuestra batalla pero y llegamos y cumplido ya nuestro digamos parte de contrato con la humanidad es cuando nos estamos dedicándose a nuestro pero recuerda que el filósofo es feliz es feliz ¿te acuerdas lo que dice claro que es feliz Wittgenstein en el último momento cuando está muriéndose de cáncer y se vuelve y le dice al médico dile a todos que he sido muy feliz bueno pero pero yo el otro día bueno hace ya tiempo con un amigo que es médico y tal así conversando con él digo oye yo no he trabajado en mi vida digamos he trabajado muy pocas veces sábados y domingos cambiando una lámpara un enchufe pero salvo eso yo trabajar no yo he sido muy feliz con mi trabajo muy bien o sea la persona que trabaja es la persona que está desempeñando una misión que no le llena esa es esa persona dilo como Aristóteles te has dedicado a una energía mental que obviamente ha tenido que serte placentera y darte la felicidad nada más está bien muy bien eso no es trabajo para mí está bajo y Luis ¿quién? Luis allí había pedido yo creo que sí de atrás finalmente la cierra ¿había alguien más aparte de ellos? ¿quién es Luis? es el muchacho de la barra yo Antonio te lo te lo pongo muy fácil porque simplemente formulo la pregunta y mi pregunta no requiere respuesta mi pregunta simplemente invita a la reflexión después de haberos escuchado porque habéis tenido una conversación de mucha injundia de mucha profundidad pero ha habido un tema que prácticamente ha centralizado todo el debate podemos decir que ha sido un tema o si queremos simplemente una palabra que es Dios me alegro de la pregunta que ha hecho usted antes de que es Dios o que como la ha formulado al principio yo es una reflexión ¿por qué nos preocupamos nos ocupamos tanto ahora sobre todo en los tiempos actuales de Dios? no quiero la respuesta no pido respuesta simplemente invito una reflexión personal no lo digo desde el punto de vista en sí filosófico sino desde el punto de vista meramente personal como creo haber entendido algo del NUS pero no voy a entrar ahí porque yo yo por afición soy licenciado en historia pero no de filosofía muy 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 justo entonces a lo mejor lo he entendido mal pero la pregunta a mí la hago simplemente desde el planteamiento de vida personal y es una reflexión con pregunta pero que no requiere respuesta simplemente para que cada uno porque si no si no nos ocupáramos de eso el Estado se ocuparía de nosotros pero es que es que sería así es que debes pensar que el Estado es como el destino donde tú le dejas avanzar avanza por tanto ¿por qué es bueno pensar en Dios? porque es muy bueno porque es muy bueno es muy bueno pensar en Dios no sé si se entiende bien pero mi pregunta es más exigente que eso es más exigente que la no te voy a responder porque nos morimos ni porque no, no, no porque es muy bueno porque es sano eso Luis y ya perdón Luis y usted acaba y porque no sé qué hora es las nueve perdón perdón si esto ya se ha aclarado antes pero es una duda ¿mantiene el filósofo a Dios como una hipótesis o posibilidad? hay si me lo permite hay un poema bellísimo de Robert Browning que se llama Temores y escrúpulos Fears and Scrapples y en ese poema es un monólogo el narrador del poema habla de que ha estado toda su vida esperando la llegada de alguien es un poema que prefigura a Kafka ¿de acuerdo? solo que no es Kafka y toda su vida está albergando la esperanza de que alguien tiene que llegar ya está no te digo más porque si no te cuento el poema ¿no? y no voy a destrozarlo sí, sí, sí porque ahora luego vais a internet buscáis Robert Browning Fears and Scrapples y lo leéis vosotros ¿de acuerdo? y así pero sí, claro es una posibilidad no te cuento el poema 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 Gracias. 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 Y eso es lo que te he dicho, por eso es bueno hacer la pregunta, por eso fue sanísimo, por eso introdujo Salus, salud en un sentido fuerte, terapeya en un sentido fuerte, cuando Platón dijo teología, porque fue un freno formidable a un montón de respuestas invasoras y enfermas. No había respuesta, pero de repente hubo una pregunta, y eso, eso vale su peso en oro. Pero, entiéndeme bien, es que no hay que ser trascendente, es que en la realidad cotidiana de nosotros, cuando no planteamos una pregunta, un montón de respuestas nos invaden como cucarachas. Ese es el punto, por eso plantear la pregunta, aunque no tenga una respuesta, es sano, es que de repente te invade la salud. Y eso, cuando Platón habla de terapeya, tepsigés, de curación del alma, sabe lo que está diciendo, es que el alma enferma. Y enferma cuando un montón de respuestas para las que no teníamos pregunta nos ocupan. Por eso, Dios, es la pregunta formidable. Preguntarse por Dios nos hace bien, nos hace muchísimo bien. También, que insisto, en que ese es el secreto de la vitalidad de Occidente. No haber querido que haya respuestas, sino pregunta. Esto es lo formidable, esto es lo que he tratado de defender esta tarde. Por eso un filósofo ateo, es alguien que me está poniendo en dificultades. Un filósofo ateo le abre la puerta a todos los maoísmos. No, este es el punto. Perdón, había una allí y otra aquí y acabamos. Si no hay Dios, todo es posible. Si no hay Dios, ¿qué? No hay Dios, ¿qué? Perdón. Lo hermoso de la frase de Santayana, a mí no me gusta es concluir las estrellas que se mueven lentamente. Es lo que queda oculto en esa frase, y es que lo que también se mueve lentamente junto con las estrellas es nuestra alma o nuestro pensamiento. Entonces, que es lo bonito de esa frase, que definiente de todo la idea del filósofo, como el pensador, como alguien que se queda quieto, porque realmente el cuerpo no está quieto, está moviéndose, está en sintonía con lo que es el cuerpo humano, que inspiró la mente, porque la verdad es que hay un espacio bastante grande y problemático para todos. El cuerpo es formado, es formado, es formado, es formado, es formado, es formado, es impulsado. Lo hermoso de esta frase es que se mueven lentamente, no es rápido, no es efectivo, pero es un movimiento continuo, es lo bonito. Y bueno, ese desprendimiento del estatismo del filósofo queda muy claro, y viene a la cabeza, por ejemplo, una frase muy bonita de Nietzsche, que es ejercicio, ejercicio y ejercicio. Y lo dijo Nietzsche, no está... Nietzsche era un gran paseante. Dimitri, cierra tú la sesión, por favor. Yo, lo siento, mi formación es, yo soy psicólogo, y entonces, claro, tengo, miro las cosas con otras gafas. Estoy encantado de escucharos, creo que pocas veces he tenido tanto placer de escuchar cosas con las cuales estoy muchas radicalmente desacuerdo. Pero creo que eso también forma parte de la apertura, ¿no? Y lo que pasa es que yo quería hacerte una pregunta, de lo último que dijiste, que yo estoy totalmente de acuerdo que esa actitud de preguntarnos, de hacernos preguntas, que aunque no tengan respuestas, es fantástica, es muy sana y demás. Lo que yo no acabo de entender es que, es decir, para mí justamente los totalitarismos, algún autor lo ha llamado religiones laicas. Es decir, para mí lo que pasa es que sí, es verdad, toman penalmente, pero, digamos, se hacen cargo de unas respuestas que realmente no las tienen y nos invaden como cucarachas, como dices tú. Pero, en mi opinión, yo tengo la sensación que justamente las religiones han hecho exactamente lo mismo. Lo que nos está todo el tiempo dando respuestas y entonces por eso no entiendo, digamos, la defensa de un concepto religioso o de un concepto de Dios, cuando en realidad a mí me parece que nos está dando respuestas a las que realmente no tenemos. Hay una frase muy bonita de un psicólogo que dice que la gente inteligente busca las respuestas, la gente sabe y busca las preguntas. Entonces, el hacerse las preguntas me parece fantástico. También me pareció toda esa, lo que decías, de la tensión, de ese total permanente desafío de un lado o de otro que nos deja ese espacio de libertad. Pero lo que, digamos, a mí me chirría de todo esto y por eso de lo que estoy de acuerdo es que, para mí, justamente, lo que han hecho las religiones históricamente siempre han intentado darnos respuestas para que, bueno, tengamos la vida más o menos realizada y ya nos dan la respuesta prefabricada. Con lo cual, me parece que ahí choca un poco con esa actitud justamente escéptica que es propia de la ciencia, que todo lo cuestiono y que nunca me quedo con una respuesta, porque a esa respuesta inmediatamente sigue otra pregunta a la que seguramente no pueden contestar. Ya, pero es que, Dimitri, pero por ser muy breve, es que yo ya no me creo esa historia de la religión. Creo que eso no responde a lo que verdaderamente ha sido la Iglesia católica. Siento disentir. Tú conoces bien la realidad rusa, que eso es el cesaropapismo, eso es Bizancio y eso es Moscú. Pero, perdona, no ha sido Roma nunca. Creo que, en el fondo, cuando tenemos visiones cesaropapistas o moscovitas o bizantinas de la cosa, bueno, como seguramente fue la Iglesia católica en España. Pero ese es un problema de la Iglesia católica de España que no ha sido suficientemente católica y que, efectivamente, en lugar de procurar una atención con el poder, se alía con el poder. Lo que yo te estoy diciendo, claro, pero recuerda que teocracia, siento que se ha ido Luis y no voy a hacer más etimologías, teocracia es una palabra que no aparece por casualidad en la historia, es una palabra que acuña a Josefo, que es un historiador judío, que es secretario de Vespasiano. Y la acuña para decir, estos romanos son necios, el verdadero Estado es el judío, porque tenemos a Dios de nuestra parte. Ante eso, ¿qué le dirían los filósofos? El filósofo le diría, voy a hacer todo lo posible porque Dios y el Estado estén separados. Claro, pero es que la Iglesia católica sí que ha desempeñado ese papel. Porque la Iglesia católica ha evolucionado en ese sentido mucho más, por ejemplo, que la ortodoxa. Hombre, claro, claro, esto es, pero la Iglesia católica, ¿cuál es la utilidad de la Iglesia católica? Por eso, en última instancia, es un católico el único que está en condiciones de redactar la Declaración de Derechos Humanos. No es en vano que Maritén sea el redactor de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente que en un mundo como el del 48, que va a ser un mundo de grandes potencias, los derechos humanos son la versión light de lo que estamos hablando aquí. Pero son muy light. Carlos, esto es lo que te estoy diciendo. Lo que quiero decirte es que la Iglesia católica sí que ha desempeñado ese papel de freno al Estado. Lo ha sido. Obviamente, puedes decir, no en muchos aspectos la Iglesia ha sido totalitaria. Claro, ha sido totalitaria cuando el Estado ha cedido. Pero cuando el Estado cede, ¿cuál habría sido la tarea del filósofo? ¿Fortalecer al Estado? Claro, en el momento de Marsilio de Padua, hemos de ser amigos de Marsilio de Padua. Pero si el Estado crece de nuevo, ya no es Marsilio de Padua nuestro héroe. De repente, nuestro héroe será justo el que trate de revitalizar la Iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento en que cualquiera de las dos se debilita, en ese momento el peligro acecha. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué o Estado o Iglesia? ¿Por qué ni una o otra? Porque no es posible. Porque la única instancia deshistorizante es la filosofía. Si no eres filósofo, tienes que vivir en la historia. Y la historia de Occidente es la historia del Imperio y la Iglesia. Y será siempre la historia del Imperio y la Iglesia, porque la historia es siempre la historia de dos posibilidades que van a tratar de anularse la una a la otra. Puedes darle los nombres que quieras. Bueno, eso ha sido así. Siempre va a ser así. Mira, ¿por qué la Guerra de las Galaxias, la película, tiene tanto éxito? Porque en el fondo plantea la misma historia la República y el Imperio. ¿Por qué? Sigue siendo la contraposición. Insisto, la filosofía trabaja para que las dos instancias estén en una tensión entre ellas tan formidable que eso al final las modere. Esa idea parece buenísima. No es otra cosa. ¿Por qué? Porque la filosofía que reconoce perfectamente los actores históricos, que sabe perfectamente qué es lo que está jugando en la historia, ella misma no está en la historia. Nosotros no estamos en la historia como filósofos, pero nuestra mirada sobre la historia es penetrante. Identificamos las superpotencias. Y siempre serán dos superpotencias. Una ligeramente más liberal y la otra ligeramente más conservadora. No la quieres llamar Imperio e Iglesia. Llámalas Estados Unidos y Rusia. Da igual. En última instancia será una superpotencia y otra superpotencia. Si no logras que estén en una permanente tensión, entonces no habrá instancia de deshistorización y no habrá capacidad de reflexión. Porque cualquiera de las dos que triunfe anulará todo. Lo anulará todo. En mi opinión, en mi opinión, si después de una mirada histórica, yo creo que reconozco todavía que siguen siendo esos dos factores históricos. Por una parte el Estado, por otra parte la Iglesia. No veo que vaya a desaparecer la Iglesia Católica y no veo que vaya a desaparecer el Estado. Claro, pero un ejemplo. Es más, es que no veo sustituto para la Iglesia Católica. Pero un contraejento. Es decir, los Estados en este momento, donde algunas sociedades más abiertas, más prósperas, más éticas, son en este momento algunos Estados europeos, por lo menos en mi opinión, como los países escandinavos, como Holanda, que tengo, digamos, muy mucho por ahí conozco, donde justamente ni el Estado es fuerte ni tan bajo hay religiosidad. Es decir, donde justamente la religiosidad, prácticamente hay mayor cantidad de gente desagnóstica, tienen un nivel de, no solo de bienestar económico, sino una capacidad de respetar las reglas de juego, de respetar las personas, en una sociedad donde se vive bien, en un sentido muy amplio de la palabra, mucho mejor que en las sociedades donde hay una fuerte presencia de Iglesia, religión y demás, o donde hay una fuerte presencia de lo que digo, las religiones laicas, que son el totalitarismo, llámese como se llaman. Y eso además, en psicología, se ha estudiado que algunos elementos de la ética no son aprendidos, sino son innatos desde los propios niños, hay una serie de elementos que actitudes que digamos que donde la ética o el respeto por el otro, además son cosas que simplemente una tiene que regarlas, mantenerlas, que no se pierdan, pero que realmente no vienen por una superestructura donde dice, tienes que hacer esto o lo otro. Y en esa superestructura cuando aparece, tú sigas fuerte, la Iglesia Católica, fíjate qué pasa, México, es decir, violencia, No son comparables, México, es que estamos prescindiendo de datos históricos, y aquí perdón que me meta, es que está el clima, está la demografía. Pero además hay un dato... Sí, 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 no, 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 sí, sí, iba a responder, yo no iba a salir con México. Mira... Perdón, yo lo mismo, es que no es lo mismo, el norte de Europa, allá arriba, que donde estamos nosotros. Es que... Pero Holanda, Holanda. No, no, no. Me gustaría que eso vaya, pero... Claro, es que ese es el punto, es que Holanda, Bélgica, los países escandinavos, son... Vamos a ver, a ver si lo entendemos bien. No han sido nada antes del momento del estado del bienestar de los últimos 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que esos países han prosperado por unas circunstancias históricas extremadamente favorables. Primero, Finlandia, con la que siempre... Ahora iremos a Holanda, no te preocupes. ¿Por qué Finlandia se convierte siempre en el modelo que aducimos cuando hablamos de la crisis de la educación, de la crisis de la sanidad? Finlandia es un estado ultra protegido, nacido de la inmensa tensión entre la Unión Soviética, que amenaza permanentemente con liquidar el Estado finlandés, y una Europa que no se puede permitir que Finlandia desaparezca como frontera. Con lo cual... Noruega y Suecia no le pasa a lo mismo. Bueno, pero recuerda una cosa, recuerda que Noruega y Suecia son dos países donde el nazismo arraigó profundísimamente. Voy a poner un ejemplo que nos gusta a los dos. El cine de Berman es incomprensible sin saber que Berman lleva metida en sí dentro la serpiente nazi. Como él mismo ha reconocido. Berman coquetea con el nazismo. Lo que quiero decirte es que son sociedades que a poco que escarbes todo eso que tú me has dicho de la tolerancia, el respeto, de cuatro millones de personas fundamentalmente ultra protegidas por la situación de frontera entre las dos superpotencias, si esa situación de protección se resquebrajara, aflorarían... La noruega nazi no se ha contado aún muy bien su historia. La entrevemos leyendo a novelistas como Nutt Hansson. Es de una brutalidad casi sin precedentes. La brutalidad del nazismo sueco. El racismo implícito en esas sociedades. Bélgica, que está a un tiro de piedra de Holanda, no es ejemplo de casi nada. Pero, ¿qué ocurre en Holanda? Que efectivamente tenemos una sociedad donde sí que hubo una estructura eclesiástica fortísima que hoy creemos que ha desaparecido. Me estoy refiriendo al calvinismo, que es una subvariante de la iglesia. Es muy liberal. Un momento, muy liberal. Recuerda que todavía Spinoza tiene que salir a la calle a decir pero seréis bestias cuando cogen a los de Bitt y los apalean hasta la muerte. La propia estructura de la monarquía holandesa hunde sus raíces en una corrupción sin límites. Es decir, son sociedades que son excepcionalmente, excepcionalmente funcionales. Pero son sociedades muy pequeñas que no pueden ser representativas de la... ¿Cómo va a ser el Estado fuerte en un país como Holanda que es más pequeño que la comunidad valenciana? ¿Qué quiere decir esto? Que donde verdaderamente se juega por recorrer a la historia, Dimitri, Holanda es algo cuando se fijan en ella España o Francia. En esos momentos Holanda tiene algún papel histórico. Si no, son países tan pequeños que no son representativos de casi nada. Pueden vivir al margen de las fuerzas históricas porque es como si las fuerzas históricas los hubieran abandonado. Pero insisto, debajo de todo eso no hay precisamente un paraíso. Sabemos que Finlandia tiene otros datos que contraponer a sus índices de salubridad y de educación tremendos. ¿Pero quién es el modelo entonces? El modelo es siempre el modelo donde identificamos bien las superpotencias. Donde efectivamente eso tiene vigencia. Esto es, verdaderamente los países fuertes. Aquellos que están en condiciones de garantizar que esa tensión se va a producir y que va a generar espacios de libertad. Pero espacios de libertad reales, no inducidos artificialmente. ¿Pero entonces no vas a hablar de Trump, de Putin o de China? No, no, te estoy hablando fundamentalmente del lugar que yo creo que en el planeta es la única garantía de libertad. el lugar donde todavía las estructuras imperiales y eclesiásticas están a poco que hagamos así en su piel. Me refiero a Europa. Todo pasa permanentemente por lo que pasa en Europa. Y pasará permanentemente porque no hay ningún acontecimiento en China que sea decisivo para nosotros. No hay ningún acontecimiento en América que sea decisivo para nosotros. Todo pasa para el planeta por el mantenimiento de una tensión formidable entre la vieja estructura imperial que es el Estado, la Unión Europea, que es el experimento político permanente desde el Imperio hasta la Unión Europea sigue siendo el experimento político y después la otra gran potencia que estará negándole permanentemente a ese Estado político su supremacía. Pero esas dos superpotencias solamente entrarán en colisión si hay un factor muchísimo más antiguo que ellas que es la filosofía que reclamará permanentemente la deshistoria. Ese es el juego. Ese es el juego. Por eso Holanda es muy pequeño. Finlandia Ahora Europa. Europa. Tiene que tener referentes. Además hay una cosa que en la historia rascas y en cualquier país se encuentran yo te diría para la Unión Europea Europa puede convertirse a sí misma por ejemplo cuando tiene el aliento ruso detrás que Rusia fundamentalmente un Estado un superestado un superestado totalitario muy bien ahí tienes a Europa necesitada de generar tensiones lo más elevadas posibles que generen la moderación suficiente pero hemos acabado el tiempo. Gracias a todos. Muy bien un aplauso bien bien